Muy buenas a todos gente, aquí estamos y muy bienvenidos para el canal. Ayer domingo tenía una partida de rol y he descansado del Yakuza, por desgracia. La verdad es que no quería, me apetecía bastante jugarlo, pero... Bueno, esto lo voy a ir contando mientras entramos en la partida, que va a tardar un rato en cargar seguramente. He limpiado el mapa, ¿vale? Lo que vienen siendo todas las misiones secundarias están todas hechas. Muchas tienen que ver con 5 o así... Creo que a lo mejor dice 15 o una cosa así. Tienen que ver 5 o 6 con los cards, con misiones de cards. O sea, tú vas avanzando en torneos y a medida que avanzas en torneos, los propios participantes del torneo te retan, una vez les ganas en el torneo, fuera del torneo, justo enfrente de donde se hacen los cards, te retan a que les ganes en una carrera uno contra uno sin camisa, les ganas y ya está, y te dan unas 300 monedas intercambiables en la tienda del pago de los cards, ¿vale? Así que eso, simplemente he avanzado en muchas misiones secundarias. A lo mejor el hecho de jugar, o sea, querer jugar pero no querer avanzar en la historia por grabar los capítulos, ha hecho que esté a nivel 19 y a lo mejor no debéis estar tan alto de nivel, pero bueno, es lo que hay. Otra cosa que contaros. Como veis, aquí están plantadas cosas, ¿vale? Si hay una misión principal que después de... No recuerdo en qué momento de la historia, pero bueno, hay un momento en el que viene este bar por idea de Adachi. Adachi os lleva a ti y al vagabundo, a Namba, a este bar, os tomáis unas copichuelas y al día siguiente vais a hacer una misión increíble. Creo que es la misión de... Creo que es justo el día antes de ir a salvar al padre de la otra... A la residencia, ¿no? Vale, pues si vuelves a este bar y hablas con el camarero, el camarero te dice, joder, pues en el fuera del bar tengo unas macetas puta madre, úsalas si quieres para plantar mierdas. Y a partir de ese momento se te desbloquean todo el mapa. Como veis, aquí fuera del bar tengo este iconito de planta. Aquí al lado de la estación hay otro iconito de planta y aquí, donde estoy yo ahora, al lado del parque, hay otro iconito de planta. Entonces, vais allí, plantáis vuestras mierdas, zanahorias, que si tomates, que si unas buenas cebollas, que si plantas misteriosas, lo que os salga de la punta del rabo y tarda X tiempo en germinar y ya está. Podéis darle fertilizante para que vaya más rápido, podéis darle fertilizante para que os dé más producto, podéis dar típicas mierdas de esto, de si planto y hago X, pues al final consigo cosas guays. Pues lo mismo. Y además, desde aquí no se ven mis yenes, ¿verdad? Vale. Aquí, esto es un especie de zona recreativa, tiene... Voy a que se me vea un poquito más el brazo derecho, que es con el que gesticulo. Y al final, hacia otro lado, vale. Tú puedes. ¿Así? Quizás, vale. En esa zona es recreativa, es rollo de videoconsolas, la típica de los ganchos, de coger un peluche y tal, vale. Pues he descubierto que hay uno de los peluches que es muy fácil de conseguir, al menos yo he descubierto una manera relativamente fácil de conseguirlo, y que además, si lo vendes en... ¿Os recordáis la misión secundaria del pavo de aquí? que tenía toda la basura llena de esta... No, no era este. Este no es este. Es aquí. Es... Es aquí. Este. Este de aquí tenía toda la basura llena de la... O sea, tapando la entrada y tal. Pues una vez desbloqueas la tienda, aquí puedes vender mierda, ¿vale? Pues si coges el peluchín que consigues aquí y lo vendes allá, sacas 10.000 yenes por venderlo, ¿vale? Y conseguirlo... Una partida de tres intentos son 500 yenes. Así que hay un enemigo que está solo. Es el pervertido, ¿no? Sí, es el pervertido. Es nivel 38, pero es fácil de ganar. Y son dos... O sea, el combate son dos pervertidos contra ti. Aun siendo nivel 38, es relativamente fácil de ganar. Cruzamos mirando para los lados para que no nos atropellen. Y voy a enseñaros cómo conseguir el peluche ese de la tienda que os dije antes. Este capítulo voy a ir full historia principal, ¿eh? No voy a pararme... O espero no pararme de tal, porque... Es esta, justo así, vale. Espero no pararme porque quiero avanzar en la historia. Quiero dejar muchas... O sea, quiero abrir muchas posibilidades por si después tengo que hacer cosas off-camera. Fuera de off-record, ¿no? Vale, vais a esta tienda. El pájaro ese gigante, el pájaro grande, si lo consigues, vale 10.000 yenes vendiéndolo, ¿vale? Metemos pasta. El tema es... Este juego no tienes que... Lo que tienes que hacer no es intentar cogerlos bien. Eso no funciona. Tienes que arrastrarlos hacia el agujero. No hace falta que los enganches con la pinza. Con la pinza los puedes mover lo suficiente como para meterlos en el agujero que está ahí a la izquierda, como veis, ¿vale? Entonces, pues nos ponemos más o menos por aquí y ponemos la pinza más o menos así. De tal manera que lo que va a hacer la pinza no va a ser cogerlo y lo va a mover hacia la izquierda nada más. Veis que la pinza, al intentar cerrar, va a mover el peluche hacia la izquierda y lo va a acercar hacia el agujero. Vale, tenemos tres intentos para meter ese peluche de esta manera en el agujero. Y una vez metamos el peluche de esta manera en el agujero, en la tienda aquella que os dije antes lo podéis vender por 10.000 yenes. Es posible que entre ya. ¡Ay, qué fenica! No va a entrar. Se va a quedar ahí medio medital. Pero vamos, tenemos tres intentos. Y ya os digo, aunque tuviera que tirar otra moneda más para meterlo, pues lo haría porque gastaría 1.000 yenes y donaría 10.000. O sea... Es un buen... Es un buen intercambio equivalente de pasta. ¡Hala! No ves, no hace falta cogerlo con el gancho. El gancho lo utilizas para moverlo dentro del agujero y ya está. ¡Congratulations! En general, todos los bichos tienes que jugar más a... a... a tirarlo por agujero que a cogerlo, ¿vale? Que a cogerlo directamente con el... Salvo bichos muy... Por ejemplo, el mono grande de ahí creo que se puede coger directamente con la pinza. El... 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 El pollo rosa... Madre mía, el pollo rosa os lo voy a enseñar. El pollo rosa, si lo tiras hacia adelante, lo puedes coger directamente porque la cola hace de tope. Lo vais a ver ahora. Creo. Espero. Espero que me salga. Vale, lo tenemos que coger por detrás para que el pollo caiga hacia adelante, ¿vale? Es la... Es el primer movimiento. Lo cogemos por detrás y el pollo va a caer hacia adelante. Estaría guay que cayera directamente en... en el agujero, pero no. Una vez tenemos el pollo en esta posición, centramos el... En esta... O sea, en esta posición, centramos al pollo y ya tenemos que cogerlo de tal manera que la cola va a hacer... Va a chocar contra la... contra la pinza de tal manera que va a impedir que el pollo se vaya hacia adelante. Entonces el pollo de esta manera se puede coger. Pero si el pollo está de pie, como es el otro caso, no es posible coger al pollo directamente, creo. Creo. Al menos a mí no me sale. Me sobra un movimiento que voy a intentar cogerlo, pero yo creo que no va a salir. Yo creo que se va a caer hacia adelante. Al no tener... Al estar de pie, no tiene ningún tope para no caer hacia adelante este señor. No es. No, no es posible. Yo creo que no es posible, vamos. Intentar cogerlo así. Pero bueno, lo que os interesa de esta máquina es solo el pollo grande y diréis, vale, pero solo hay un pollo grande. Ahora, no hay ningún otro pollo, pues no hay ningún problema. Veis a esta señora que está aquí atendiendo tranquilamente a los clientes y le decís, mira, restableceme los premios de las máquinas, compañera. Y ahora volvéis a la máquina y el pollo grande vuelve a estar ahí. Vovéis a coger el pollo grande, volvéis a restrabecer y podéis farmear pollos grandes de tal manera que cada uno se venda por 10.000. Si tenéis la suerte de que os encontréis platos dorados, platos de oro en las máquinas expendedoras y todo esto, pues puta madre porque se venden por 100.000 llenes los platos de oro, pero claro, el plato de oro tiene que tocar, no... Como veis, la máquina expendedora ya no... ni siquiera tiene... Puedo rapiñarla por delante, la máquina expendedora. No puedo hacer la técnica de la búsqueda del tesoro. Vale, sigo recto. Probablemente a lo largo de esta serie deje de ir andando de los sitios y vaya... empiece a usar taxis. Sobre todo en estas zonas, porque en esta zona es de demasiado nivel para mí esto. Estos bichos... Aquí creo que me peleé con gente de nivel 20 y pico, una cosa así. Y ahora mismo estoy ya a nivel casi 20 y más o menos puedo intentar retarles cara, pero en general es gente poderosa, es gente tocha. Vale, ya estamos en una zona en la que no me importa pelear, porque aquí gano yo siempre, ¿cuántos yenes tengo? ¿Os puedo enseñar? ¿Veis ahí? 224.000 yenes. Eso fueron... dos platos dorados y 200.000 yenes en peluches que conseguí. Y me quedan de los 400.000 que daría el resultado de todo eso. Me quedan 200.000 porque les compré a estos señores armas nuevas. Creo que lo único que no les compré armas nuevas fue al vagabundo. Mira, aquí tengo más plantas también. Con todas las plantas que vas también en el mismo bar donde os van a decir que uséis las plantas, en el mismo bar voy a plantar un increíble tomate. Vale, en el mismo bar donde os dicen lo de podéis usar las macetas que están fuera para plantar, en ese mismo bar si habláis con el camarero os dirá que si reunís X ingredientes os podrá hacer cosas joder, dicho así suena de puta madre pero me refiero a que simplemente el pavo ese os hará medicinas, os hará comidas, os hará depende del ingrediente que le llevéis pues una cosa u otra. Vamos a ver que este señor es nivel 11. Bueno, como veis el arma de este señor es diferente. Este señor creo que el arma es una especie de embutido super duro creo, creo. La verdad es que ni me fijé en el nombre cuando lo compré y ahora físicamente me da la impresión de que es un salchichón pero que está como super duro. Ahora cuando acabe este combate me acabo de dar cuenta os enseño en el mapa donde estaba la tienda de comprar esto. Aunque bueno, yo creo que es fácilmente el encontrado. es fácilmente el encontrado. Lo he hecho más con la cara. Perfecto. Vais a... Es esta. Esta de aquí. Mercancías Jung. Tened cuidado porque esta zona es una zona de tres estrellas de dificultad. Toda esta zona de aquí es tres estrellas. Así que aquí si tenéis combates probablemente os curren. El barrio de Coreatown y el barrio de Chinatown ambos son de tres estrellas. Y el parque donde estaban los dos cards también es tres estrellas. Creo que son los cinco tres estrellas que hay en toda esta zona. No sé si se me abrirán más el mapa una vez siga completando la historia principal o cambiaremos directamente de zona. Porque me imagino que toda la historia de este señor no va a ocurrir toda aquí. No lo sé pero espero que no. Supongo que no más bien. Más que espero. Supongo que no. que sea It's the best weapon No hice casi ninguna película más También es verdad que no la hice porque No hice ninguna película más Porque el problema es que Las películas Entre otras cosas sirven también para mejorar Mira, una cebollica Las películas sirven para mejorar La relación entre dos personajes El pavo este El vagabundo No puedo mejorar la relación con él A ver si lo puedo ver por aquí No ves, este pavo tiene el vínculo 4 Y probablemente si voy a la cafetería Puedo hablar con él y puedo Desbloquear el vínculo 5 Y este pavo lo tiene en 0 porque me dice Que para poder mejorar mi relación con él Tengo que avanzar en la historia principal Probablemente me cuente algún rollo De cuando era enfermero O algo que habrá hecho, me imagino What? Desde lásticos hasta bastones Venga Love Magic para comprar las armas adultas que necesite Láticos y bastones, eh Pueden servir de armas Quizá más que la pena echar un ojo Ah, pero ahí ya estuve A menos que sea esto una misión secundaria extraña Yo ahí ya, en esa tienda ya estuve No compré aquí quizá No, no me acuerdo si compré ahí las No las armas que llevo ahora Pero, joder Pero sí algo de ropa No estoy seguro si estoy ahí Lo que sí, que sí, que os voy a decir Espero sinceramente que no me Oh, Dios mío Hacía mucho que no me encontraba con un urbanito resbaladizo Qué increíble Increíble Sí que espero Que haya otras maneras de conseguir pasta Que no todo sea platos dorados Y... 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 Conseguir muñecos En la tienda de muñecos O sea, espero que no te hagas eso Vale Pues ya estamos Antes de que los del fondo vengan hacia aquí Guardo Ya os lo enseñé lo que quería enseñaros De... De las plantas y cómo conseguir pasta Algo con este pavo Y venga, pa' dentro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok Vamos allá ¿Por qué se habrá agachado este señor? ¿Tendrá miedo de algo? También el señor Ichi va ante unos cojones Como el... Como no sé No sé Muy grandes Porque para entrar en la cosa de los... Yakuza Es porque no uno es estúpido de suficiente Para tratar de robar el Klan Serio ¿En serio? ¿En serio? Nosotros nosotras Nunca nos da entrada a nadie De otras facciones Esa puerta se cae como un chute de cerdas Si alguien camina a través Sin dar el señal correcto Entonces Nosotros tomamos el tiempo Con el matrimonio En cualquier tipo de su rank Puede ser en sus propias heridas No nos da una mierda ¿Dónde está el señor? ¿El puerto de algún lugar? Quizás Nunca llegará a él No te dejo de donde A ver, yo he farmeado Pero a este señor Le acabo de dar un curro O sea... O sea... O sea... A ver, volvemos a usar Brute Force, chicos Te digo Nunca un día dulce Con Ichiba Las personas Mejor ponernos en sus wills Por esto ¡Bien! Ya le di un curro antes Lo puedo volver a ver ahora ¿Qué nivel son? ¿Qué nivel son? Pues sí que vengo un poco De farmeado Voy a pegarle normal No vale Quiero el pinto De que caen De dos ataques Fuera de mi camino Y parece que no te pueden cortar Con son tan bajo nivel No te pueden cortar Joder, gracias No te pueden cortar El movimiento Te voy a comprar Ahora que lo estoy pensando Increíble Te voy a comprar Armaduras nuevas Seguramente Mejorar Toda la armadura De estos pavos Porque si no Por mucho que suba nivel Las estadísticas van a seguir Siendo la mierda En cuanto a defensas Quiero decir Uno fuera Ah mira Que le di con la mesa Creo Voy el primero a por este Que tiene pinta de ser un par galas Sí, es un par galas No se va a tomar ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Wilva! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Cómo van acá antepassa el triumphamento? ¿Ya vayas por aquí sans aqui? No te voy a ir de ahí. ¿Cómo terminarai aquí? ejemplo. ¿Cómo empiezas por vamos a hacer together? Nuccesse hacerte modo. Haghaghagh! Vale, antes de abrir puertos voy a coger todo lo que haya, piedra extraña, obviamente no voy a salir por la salida porque supongo que es el del edificio y no es lo que quiero, o a lo mejor no salgo del edificio, vale, esta parte que se va a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, madre mía, o más, maldita, la otra puerta está cerrada, esto es un endo muerto, debemos mantenerlo, buena llamada, abranos, maldita, 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 maldita. Cuando la abren ya no hay nadie, ¿verdad? ¿Qué diablos? ¿Dónde están? No sé dónde van. La puerta está cerrada. Y despegue la cosa maldita antes de que salgan. ¡Hey! ¡Puede tu mierda aquí! ¡Ah, no! ¡No están en la caja! ¡O sí! ¡Pueden comprarlo! Sí, supongo que así. ¡Hey! ¡Estás bien, Namba! ¡La costa está cerrada! ¡Bien! ¡Listrata! ¡Suscríbete! Vale, vale. No sé por qué, pero... No sé por qué es mejor entrar por la puerta que entras por la ventana que ya está abierta y que da la puerta en la que quiero ir. ¿Qué soy yo para juzgarme? Vale, pero... Son invisibles en las que no puedo hacer nada. He 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 he. He 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 he. He 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 he. He 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 he. Si son tres. Lleva un Taser. Lleva un Taser, eh. ¡Estamos listos! ¡Haz de divertirlo con esto! ¡Tienes tu mejor golpe! ¡Te he 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 he! ¿Quieres luchar? ¡Lleva a mi favor! ¡Muja! ¡Para que vuelves! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No me esperaba el segundo ADOC. ¡Madre mía! ¡Toma con la silla! No puede volver a invocar gente porque gastó maná o porque no tiene la habilidad disponible. Pensemos eso, pensemos bien. También es verdad que a uno desbloque la creación de armas, ¿eh? Me lo dan boscada de miedo. Pero esos idiotas querían ganar el crédito por sacar a los intruders. Oh, ¿es eso es lo que es? ¿No sería fácil para ellos si todos nos agarraron? No hay nadie se despliega la carretera corporativa en un grupo, los crímenes incluidos. Ha, no es malo que nunca he sido promocionado. ¿Puedo abrirlo? ¡Espera! Voy a usarme el casco porque, en general, la resistencia al agua no me vale de absolutamente nada. Por ahora, vamos. Por ahora nadie me ha pegado que tenga resistencia al agua. O sea, que tenga ataques de agua, perdón. Vale, detrás de esto parece que no hay nada. Parece, sigamos. Acabo... Acabo... Sí, soy subnormal. Acabo de salir por donde tenía que... Acabo de salir por donde he entrado. Soy tontísimo. Soy tontísimo. Se supone que tengo que llegar hasta aquí, ¿no? Vale. Perfecto. Esta es la salida. Pues habrá que... Habrá que... Registrar todo antes de seguir. Como el buen jugador de estos juegos que soy. No veo nada más... Para... Compañero. Por aquí no puedo ir, parece. Ah, entonces es muy fácil de registrar. Tengo que ir directo. Esta puerta parece que... Aunque es una puerta, no se puede abrir. Vale, todo lo mismo. No puedo dar el botón. Vale, pues nada. Sigamos. Vale. Vale, es una habitación completamente cerrada. Perfecto. Parece que es bastante guiado. En plan, vete por aquí. Ya está. No hay más. Solo puedes ir por aquí. ¿Qué pasa, compañeros? A lo mejor en el futuro descubro... Cómo abrir las rejas y tal. Pero vamos por ahora. El ataque de área de este señor es increíble de Ichiban. El problema es que... Ichiban no es como Namba que cuando pega regenera mana. Ichiban se queda muy rápido sin mana. Taurini. Vale. Pues lo que veo, esta debería estar cerrada por los lados. Así que... Exacto. No debería tener salida hasta esta habitación. Tíos. Tíos, tíos. Vale. Rápido. Estoy... Vale. Todo cerrado por aquí. Ninguna de estas puertas es funcional. Este rollo... Aparece en el minimapa. Así que es probable que en el futuro juguemos con él para abrir puertas. Es bastante probable. Vento medio comer, que la verdad es que me apetece mucho comérmelo. Uno que esté empezado. ¡Vamos! ¡Te ponderé en el piso mismo! Este señor tiene unas pocas cicatrices, ¿eh? Este señor. Tienes que ser desgraciado. Tienes que ser desgraciado. Sí. Pero... Tengo esta salida. Estaría bien que este pavo tuviera una habilidad de transferencia de mana. ¿Sí? ¡Estoy arriba! ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no! ¿Cómo este pavo regenera mana cada vez que pega? ¡Claro! Me imagino que regenera mana cada vez que pega por temas de que es el curador. Entonces... Entonces... Para que tengas siempre mana para que el pavo pueda curar. Pero vamos... Y tampoco puedo tirarlo del suelo, ese señor. Este me ha sido algo grande. Es un héroe guay para tirar los dos. Me he cortado el culo. Tengo un mal sentimiento sobre esto. Vamos a hacer un nuevo movimiento y a ver qué pasa. Me está diciendo... Te voy a contraatacar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy vivo ahí! La verdad es que la cámara me ha ayudado un montón a hacerle guardia perfecta. La verdad, no te voy a mentir. Señor, muérese. Ahora después del combate los cubre a todos con... ...con la magia de este mayor. Macción reforzada... Había una... ...carmaporte, no sé. ¿Puedo abrirla? ¡Dios! Tienes la llave maestra. Deberías abrirlas, eh. Equipo... Ichiban... Ropa... Ropa de trabajo. Es un 18-20 y esto es un... Es como mucho peor, ¿no? Es como mucho peor, ¿no? Me sube la curación y me sube la resistencia al fuego. A lo mejor le viene bien a otra gente. Le baja la defensa pero le sube el resto de cosas a este. A este porque es el que cura. Entonces le voy a... Que mejor la curación... ...del vagabundo. Del vagabundo. Eh... Esto a ti mismo. Y esto a Ichiban. Esto a... Adachi. Vale. Entré por esta puerta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A qué camino estamos? Eh... ¡Des atrás! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros nunca vas a llegar al presidente! ¡Nosotros! 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 ¡Hala, mierda! ¡Hala, imagínate! ¡No! ¡Nosotros! ¡No! ¿Qué? Voy a sacarte de esto. ¿Qué? Espera, Amba, tengo que ir. ¡Suscríbete! Un poco más. ¿Qué? Adachi-san. ¡Adiós! ¡Enroja tu viaje! ¡Suscríbete! ¡Namba! ¡Aquí! ¡Ataxi! ¡Negonos! ¡Ahora limpi! ¡No te dices! ¡Estoy muy feliz! No, ¿para qué mentirme? Pensé que no lo contaba. Normal. Mira, tenemos ahí una curación. Curación. Y parece que va a haber pelea, así que... No puedo guardar aquí. Sí, mierda, claro, que estamos en un rollo de estos. Vale, pues a pelear. ¿Te imaginas que nunca voy con ellos ahora? Nunca va a hacer lo suficiente como para pelear. ¿Clan Seidyu? Me cago. ¡Vamos, toma! Como dije, el ataque de área de este señor es increíble. Sí, he conseguido esto. No te quedes cocinado. ¡Vamos! Pues pensé que sería más difícil, ¿verdad? Pero también te digo, yo creo que vengo demasiado leveado. Excesivamente leveado, pero bueno. Es lo que tiene querer jugar y no poder para grabarlo. Es lo que es. Mi única manera era jugar a mi rollo. O sea, jugar sin hacer misiones principales. O hacer la secundaria nada más. Pero parece que está cerrada. Pero parece una habitación importante eso, ¿eh? La puerta esta de metal que acaba de aparecer. He estado cerrada. He estado cerrado. He estado cerrado. He estado cerrado. He estado cerrado. ¡Toma de ser exterminados! Subordinados de Totsuka. Totsuka. Totsuka, o sea, el pavo este que estaba en el... En el... En la residencia de ancianos. ¿Qué rango tendrá dentro de este clan? O sea, el líder claramente no es, porque si lo amenazamos con venir a contarle al líder lo que estaba haciendo, me imagino que el pavo no... Líder líder, lo que es líder, no va a ser. Pero... No me parece tan guay como para que tenga tantos subordinados. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Cool! ¡No te quedes caliente! Me gustaría tirarlo al suelo, tío. Pasarle críticos. No sé si debería... Si debería hacer la habilidad de espatial o no. Tengo ganas de crafting de objetos. Tengo muchas ganas. ¡Oh, tío! ¡Ha soltado algo! ¡Brilla! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡No tienes esta llave! De la puerta de guerra que vivimos en el pasillo. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Incluso tienes que vencer a cosas para que tengan llaves. ¡Es increíble! Vale, se supone que esta es el mes... Vale, pues seguiré. Seguiré por aquí. A ver qué cara hay en esta habitación. La verdad es que era bastante desesperable que en esta habitación hubiera luz. Por favor, vete hacia la casa. ¿Debería abrirla? Ha roto la silla para llegar a la casa. Cota de mallas oxidada. Vale, veo que no hay nada más aquí, ¿no? La puerta esa no es tan rosa, así que no se puede abrir. Así que nos piramos. ¡Piremonos! Bueno, voy a suponer que esto no puedo coger ni polladas, ¿no? Esta increíble armadura del... Típica del medieval... Del medieval japonés. Bueno, creo que es el medieval japonés. No quiero ir yo listo y que después... No sé. Utilizar. He visto... Ah, sí, he visto brillar algo. ¡Madre mía! Unos perfectos planos del edificio. Nos tienen ahí preparados. ¿Estás aquí? El líder está aquí, por favor. Siga este camino para llegar. ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que tiene puertas, pareces ocultas y todo. ¿Debería abrirla? ¡Tenido! El calzado, creo que tengo algún calzado ya de hace tiempo y no lo cambio. Increíble, soy tantísimo. Ya acabo de coger el costado de seguridad. Vale, este es bueno. El resto se quedan con los amo. Mira, pues sí que había que acercarse a la... Era esta puerta, supongo que es esta. Gíralo un cuerno o algo así, ya verás. Joder... Ah, coño, estaba justo en la parte de arriba del casco. La verdad es que es bastante cantoso. Para ser una puerta secreta está bastante mal diseñada. A menos que no sea diseñada trampa. ¿En serio? Si yo fuera yo los del clan este no pondría un interruptor con una... Con una puta... O sea, con la puerta tan cantoso... Joder, ¿quién está ahí? De la puerta, o sea, que abre la puerta tío. Yo pondría este interruptor cantoso pero... Hacia... ¿Hacia abajo puedo ir? Sí, ya se va a mover. Vale, abajo hay algo. A ver, hay algo. Una chaqueta... Un equipo... Rapa de trabajo... Chaqueta es la que ya tienen todos estos, ¿no? Sí. Pues nada. Agía ligera... Bueno, es bien. Hemos descubierto una... Hemos ido por el camino correcto más que descubrir algo. Antes de avanzar hacia arriba... Registrar que todo lo que dejemos atrás esté bien, 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 bien... Bien volteado ya. Taurinio... Debería saber, claro. Cabillo de salud... Creo que ese es un ítem equipable de... Un accesorio. Vale, aquí peleamos contra el pavo. Sí. No parece tan familiar conmigo. Estamos aquí hace un minuto. Ustedes tienen una terrible memoria. Aquí peleamos contra el de las cicatrices que nos lanzó por la ventana. Y ahora de repente podemos ir por aquí, ¿verdad? Hombre... Antes esta puerta estaba cerrada. Vale... Vale... Parece que hay... Una caja de objetos... O sea, para dejar objetos... Porque pasta no creo que puedas dejar, pero objetos seguro que sí. Vale, nos curamos a tope. Y esto no sé muy bien para qué me sirve. Y total... Por morir solo me quitan... Supongo que si quiero coger algún objeto y equipármelo porque se supone que es mejor. Y no lo estoy usando por algún motivo. Vale... Voy a dejar el... Todo lo que no esté usando lo voy a dejar. Anillo de salud que te da fuerza, ¿verdad? Sí, te da ataque. Este te da magia, esto te da vida, esto te da vida, esto te da mala... Esto te da fuerza, te da... Vale, está... Ah, esto es muy equipable también. Descensa 5 y resistencia al cortante. Vale... Pues voy a ir así. El resto de cosas como que me dan un poco igual. El resto... O sea, todas las cosas que el resto están equipadas, lo que son objetos... Esto no... No creo que me lo vayan a quitar, eso tampoco. Supongo barra espero. Que también es verdad que... A lo mejor... Debería... Ponerme por aquí un punto de guardado. Que he avanzado un montón en la... En la... En la mazmorra. Como para que ahora sea la... Para la batalla contra el boss final... Y... 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 Y me como a la mierda, ¿sabes? No creo que suceda. Pero... Si pasase... Estaría bien guardar antes, la verdad. Vale... No veo que haya nada por los lados. No me dejan ir por ahí. Perdón. A ver, te he currado tres veces ya, compañero. Bueno, esta va a ser la tercera, perdón. Vas a seguir huyendo. En serio. Solo queremos ver al líder. Largo de aquí. ¿Cuánto hemos debilitado su plan ya? Con toda la gente a la que hemos vencido. Mira, está el de las cicatrices. El del... Ah, el de la primera sala. El del medio no me suena. Supongo que peleé contra él, pero no me suena. Claro. Because... Una retardadora... Igual que no se duplicó. Sí. Claro. Sí. Sí. Somos un vagabundo, un incertidumbre y un héroe contra la Yakuza. La Yakuza si pierde va a quedar muy mal. Centrémonos en uno, cualquiera, aleatorio, de manera rápida y eliminémoslo lo antes posible para hacer el combate lo más rápido posible y hacerlo en un 2 contra 3. Es posible que los enemigos se muevan de tal manera que te impidan moverte hacia otro a menos que vayas con habilidades, porque si te mueves corriendo ellos te paran y te pegan y toda esa mierda. Si te mueves con habilidades, no te paran y te pegan. Perfecto. Muy bien, Adachi. Que sepa lo que es lo bueno de esa papelera. Creo que he dejado el correcto para el final. Probablemente sea el más difícil de eliminar. El 8 de las cicatrices. Más que probable lo hagan. Espíritu de luz. El señor está muerto. Lo va a matar... Adachi. Confío en él. Así que con Ichiban y con el vagabundo voy a pegar la luz. Confío en él. Confío en él. Perfecto. Podría incluso gastar maná en usar habilidades, pero como no sé tampoco si puedo curarme... Sé que tengo la curación ahí detrás, pero por si acaso... Vamos. Fue serio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Estos días estuve pensando que esta habilidad era una mierda. Porque no quitaba mucho, pero... Debe ser por el cambio de arma, que le ha vinido bastante bien. ¡Bien! ¡Eso es mejor! ¡Meotro! ¡Venga! Creo que con ataques normales los finiquitos hermosa. ¡Túscalo! Perfecto. Bota de caballos duro... Tunsteno. Me gusta ese material. ¿Qué? ¿Me llevas a la cese o vuelvo a pegarte? ¿Cómo los empleados de ustedes aprendieron a luchar así? ¿Quién eres? Somos empleados de tu lugar de negocio, Odohime. ¿Estás de nuestra propia tierra de sopa? Estabamos ayudando a Nanoha Mukoda, una mujer que trabaja allí. Hemos sacado dinero de ella mientras mantuvimos a su padre prisionero en casa de los viejos. Te dije, estamos haciendo lo que necesita ser hecho. Ya he escuchado todo eso y es maldita. No puedes romper el codo de Yakuza para asistir a ti mismo. Eso es ser un maldita. Stop esto. Boss. Totsuka, ¿qué está pasando aquí? Hay una discusión en nuestra tierra. Y así... Tienes como un hitman para mí. ¿Estás un yakuza? No somos hitman. Venimos con una solicitud por el presidente. Una solicitud? sobre la operación de negocio de Totsuka. ¿Castle? ¿Tenemos un poco de tu tiempo? ¿Cómo puedo ser seguro de que no intentes me matar? Nos enfriquen si quieras. Nosotros no somos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al final el billete va a ser increíble. Ah... Sí, lo he tenido por un tiempo. No tengo idea de dónde vino. Algo solo lo pone en mi boleto a algún punto. No hay dinero. No hay dinero. Es solo dinero de juguete. ¿Estás seguro de que no quieres cerrar un dedo alrededor? Suena como una mierda si no. No hay dinero. Supongo que sabías, ¿no? Por supuesto. Después de que tú me hiciste perder dos de ellos. ¡Dame ya el dedo, capitán! Es natural que la sociedad quiera evitar ver su propio debajo. Pero, felizmente, para aquellos que no miran. Tengo que mirar. He tomado muchos riesgos para protegerlos de la comi-juel. He protegerlos de la facción chinesa también. Sí, no sé todo sobre ello. Pero pensé que era el clan Seiryu que mantendránlo todo equilibrado. El... El equilibrado... está empezando a romper. Debe ser dicho que en cualquier facción, los hombres operan negocios que no conocen al boss. Pero escucho que algunos han ido tan bajos para extortar dinero de los hombres. Ya pasó, sí. Sí, ese es el Yokohama Leomon. Tengo mucha experiencia personal con eso. Entiendo. Y sobre el Totsuka... Nunca pensé que tendría que mantener un secreto tan grande negocio. Gracias por decirme. Sabía de su existencia, por supuesto. Y estoy contento de que Totsuka era el director. Nuestro clan compró ese edificio hace 30 años. Es un plan. Algunos querían que lo desmolir. Algunos querían que lo hicieran un... histórico. He cerrado el problema. He dicho que debería ser convertido en una casa de retiro, dirigida por Totsuka. He confiado a él completamente. Nunca sabía que iba a ejecutar otro tipo de negocio en el alto piso. Estaba... todavía en la fase exploratoria. Yo... Estaba a decirle a ti sobre esto una vez que... que me fui a comprar un negocio... Es grosor que me llamaba un negocio. ¿Cómo no funcionaba el negocio? Chairman... La toda la operación es solo mal. Tienes que hacer algo. Las personas allí tienen que salir. Hmm... Cosgro, ¿no? Sí, señor. Creo que tienes la idea equivocada aquí. ¿Para lo siento? No, no, no... ¿Para lo siento? Tienes que decirme sobre Totsuka's secret business. Pero no tengo necesidad ni deseo para opinión. ¿Qué? ¿Para? Él matando personas inocentes. Bueno, pues tendré que partiros la boca a todos. Pero si lo haces a la gente que no quiere morir, ¡hijo de puta! Pero si gritó, pero si la gente no quiere morir no puedes eutanasiarla, eso es asesinato, ¡hijo de puta! Un ejemplo perfecto, ella quería que nos despachemos a su padre. ¡Lio! ¿Qué sabes de eso? Me he conocido con ella misma y ella lo aprobó. Eso no puede ser verdad. Considera esta tu lección sobre ciertas realidades en este mundo. De todos modos, estoy terminado de jugar a profesor. No vas a ser capaz, ya verás. Totsuka. Señor. Ponla. No necesito tu dedo. Gracias, presidente. Pero eso no significa que me apruebo de este pequeño negocio de la que estabas ejecutando. Por eso... Te perdono el dedo porque te vas a morir. ¿Qué? ¿Qué? Showme lo que se va a ocurrir si se despegue aquí de nuevo. No. No. ¡Germen! ¡Germen! Y me deja a mí, solo con el líder. Es increíble. Kasuka, un Yakuza no puede ser justificado solo por los standards de la sociedad de lo que es correcto y malo. Nuestra reputación es todo. Pero no podemos preservar nuestra reputación si permitimos a los civiles como vosotros a despedir. Y cualquiera podría pasar, ¿o qué? La verdad es que tus actividades me han desgraciado y el clan Seiryu. Quiero que ese conocimiento se sienta pesado en tu corazón. Tienes que preocuparte como debería estar ahora mismo. Estoy super into a un señor. Eso fue increíble. Me siento. Estaba empezando a pensar que durante los 18 años que he pasado en prisión, el tipo de Yakuza que he admirado fue extinto. Pero eres uno de ellos. Se va a unir a la magia. No pueden entrar civiles, pero pueden entrar Yakuza, si soy parte de su Yakuza. Era un hijo de puta. ¿Estás preguntando sobre mi patriarca? Era el tipo de hombre que apareciera para rescatar a un chico maldito que salió su nombre solo para salir de problemas. Incluso un niño que nunca había conocido, le cortó su propio dedo por el nombre de familia. Pero... ¿Entonces me persigue o no me persigue este señor? Espera. Estoy curioso. ¿Qué fue el nombre de este patriarca? ¿Cómo se va a partir el culo ahora? ¡Ah, que se lo dice! ¡Que se lo dice! Este señor... No, tío, esto está mal. Lo dice como tirada. No, este día me disparó, o sea que ya no me cae bien. Tío, las apariencias. Te lo acabo de decir este pavo, las apariencias es lo que importa. Tenía que dispararte porque entraste a tomar un... Entraste en mitad de una reunión. Y aparte también te lo dijo el propio Arakawa en su momento. Las apariencias son lo que importa, por eso se cortó el dedo para salvar a este señor. En su momento, en el pasado. Así que eso, apariencias a tope. A ver qué me dices, Miguel. Es habitual en esta gente que guarde una chichita en sus guantes vacíos por si les da la madre. Qué buena cultura los japoneses, claro. Ahora todo tiene sentido. Es que no me jodas, tío. Todos los que les cortan el dedo meñique aparecen con un guante y tienen un dedo meñique normal y corriente. En plan, ¿qué está pasando aquí? Supongo que censura, supongo. Quiero ser un yakuza otra vez, por favor. Deberías, para saber si es verdad o no. Tienes razón, tienes razón. Sois la puta mafia. Le salía más a cuento a amputarle un dedo. Hombre, está claro que al pavo sí que le salía más a cuento al que le metieron la paliza, seguramente. Lo que pasa es que tampoco tenía muchas pintas de que lo fuera a hacer, sinceramente, pero bueno. ¿Estás Nanoha Mukoda? Sí. Hablamos antes. Soy Takabe, el manager general. ¿Dónde está Totsuka-san? Él tenía un negocio urgentemente y no podía estar aquí. Así que lo llamo. Lo entiendo. Lo entiendo. Me disculpo por lo suave que esto es. Pero estamos cerrando nuestra institución. ¿Estamos cerrando? Sí. Como tal, no podríamos seguir cuidando por tu padre. Estamos muy desculpados. Pero tendrás que hacerle otros asuntos para él. Pero la... ¿La operación no estaba preparada para hoy? Ha sido cancelado. Lo desculpamos profundamente y pedimos tu entendimiento. ¿Cancelado? Pero si no tiene esa operación, va a morir. Espera. ¿Qué dijiste? Está bastante claro, ¿eh? Dicen que no morir sin la cirugía. No... No... No. 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 ¿Quieres que... De alguna forma, no. Eres prostituta. Probablemente follando. Pero... ¿Puedo terminar el dolor después? Tal vez no tenemos que hacer la cirugía tan pronto. Estoy preocupada, todavía está demasiado malo por eso. No me digas que estás teniendo pensamientos seguros ahora. Tu padre merece estar en paz. Lo dijiste tú mismo. ¿Y ahora lo estás despreciando? No, por favor, no digas eso. Por supuesto que quiero a tu padre tener paz en sus años verdes. Y a lo mejor ella no lo entendió así, ¿eh? ¿Tiene que ser tan caro? No, por favor. Según la naturaleza delicada de la tarea... Puede haber complicaciones. ¿No ves la necesidad de la finesa? Eso es lo que te pagas. Oh, bien. Es solo que mi padre nunca ha tenido una operación. Oh... Jajaja... Primero tiempo, ¿eh? La verdad es que las caras en el... O sea, los gráficos en este... En este... En estas cinemáticas están bastante guays. Después cuando... 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 Los movimientos de cuerpo son un poco ortopédicos en general en este juego. Pero lo que viene siendo las expresiones faciales están bastante guays. O sea, obviamente iban a fingir la muerte. O sea, iban a matarlo y decir... Uy, murió en la operación. ¿Lo siento? Tu padre fue examinado de nuevo. Y los doctores concluyeron que el diagnóstico anterior era incorrecto. Oh... ¿Devuélselo? Sí. Ah, mira. Hombre... Madre mía, pero que... ¡Increíble yakuza! Es mucho mejor que el harakawa este. Por favor, no te preocupes. No hay relocaciones. Como te dije... Realizamos lo que inconveniente esto es para ti. Tu padre puede estar aquí libre de cargo Hasta que te hagas otras asignaciones ¿Estás serio? Finalmente, una verdadera Esto fue por orden del presidente Estoy feliz de escuchar eso Real feliz ¿Quién fue quien dijo que estaba en problemas de nuevo? Dejalo solo Todo el mundo hace errores Mucho para los detenidos Sí, sí, a ver Puede que no sea esta paga Porque no parece protagonista, pero Alguien tiene que ser en algún momento Además tiene dos millones A ver si me los da a mí ¿Qué hago con dos millones ahora? Sí, por supuesto Ahora que tienes una gana gana de dinero Quizás podrás trabajar en un lugar más agradable ¿Sabes? ¿Para qué? Nosotros nos contratamos para trabajar en Odohimeland Bueno, estás fuera Estabas solo trabajando allí Para que podamos financiar el cuidado de tu padre ¿Verdad? Sí No tienes que volver Nos vamos a decir al tío que te quitar Si te gusta Oh, y te vamos a dar cualquier dinero de vuelta ¿Verdad? Madre mía Y Chivan es un caballero No te preocupes Vámonos y ve a tu padre Estoy seguro que va a flipar cuando te ve Gracias También es verdad que esto es como un anime Tío, claramente este señor A ti no me agaje con su padre Y no puede unirse al grupo Por ese tema Claramente Es como cuando ves One Piece Y dices Este es una tripulación Y de repente ves que tiene Un hijo por ahí Y dices tú Vale, pues a lo mejor Este señor no va a poder unirse a la tripulación Por mucho que te caiga bien Por ejemplo Kinemon En One Piece Al principio cuando Se creía que Momonosuke era su hijo Yo daba por hecho Que no se iba a unir a la tripulación Porque tiene un hijo, tío O sea ¿A dónde carayos va Este señor a unirse a la tripulación? No tiene sentido Cuando pasan cosas Y te enteraste que no es su hijo Dices, ah, coño Vale, pues a lo mejor Sí que seguro Vamos a ver Pues voy a ir directo A hacer las principales Porque como dije antes Como veis El mapa está completamente Descubierto Menos esta zona En la que no me dejan entrar Por este callejón Porque hay unos Un agente En una banda Diciéndome que no puedo entrar Y aquí lo mismo En este callejón En este callejón Y creo que otro callejón más Hay un agente Diciéndome Cuando me acerco Me dice No, no, pero aquí No, no te acerques Soy compañero Así que voy a ir directo A entregar esta mierda Y de paso veo Si la plantica Me ha crecido Que me parece fumar Unos buenos Borrazos Pero vamos Que el hecho de Haber dado vueltas Completando misiones secundarias Completando el mapa Obviamente Estoy muy por encima El nivel De la historia actual Así que Y como El problema también Es que la historia No puede avanzar mucho En los directos Porque dos horas y media Gran parte de la historia Es O sea Es cinemática No es todo No es todo lo rápida Que me gustaría Voy a probar Voy a probar Hacer esto Que tenía pinta De que tenía Bastante área Antes Creo que a partir de ahora En esta zona No voy a Voy a intentar No pelear Voy a intentar No pelear Para Para ir rápido A los sitios Para la historia Porque realmente Estos combates A mi no aportan Absolutamente nada Y me sorprende también En este juego La cantidad de Minijuegos De De deportes Que hay Hay uno de golf Hay uno de dardos Hay uno de De Joder Pues tengo que pasar por ahí Para ir a la A la mierda esa Me cago en Jesucristo Hay uno de béisbol He visto Esos de abajo Por favor Por favor Gracias Amorito en llamas A ver Por aquí Porque No me dejaban pasar Por el otro lado Los hijos de puta Y cuando pueda Giro a la izquierda Porque así Evito toda la gente De la calle principal O sea Evito los Los macarros De la calle principal Perfecto Podría ir en taxi Pero ¿Tú crees que una persona Se hace rica Gastando dinero en taxis? No La respuesta es no Tened mucho cuidado Que aquí Os atropellan Sin ningún tipo De contemplación Es por aquí Soy subnormal Tiene que ver De la izquierda Soy muy tonto Soy muy tonto Pues tengo ganas de avanzar en la historia Porque Primero quiero Ser más amigui de Namba Y además también quiero Conocer a más miembros del grupo Cambiar de trabajo Saber 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 Cómo forjar armas Cómo mejorarlas Todo ese rollo No me digas que me voy a quedar con su local Tiene pinta de que está un poco muerto Este señor Lo he adivinado yo solo creo Soy increíble Soy un detective O sea Soy mejor que Adachi detective Estoy casi convencido De que esto no es Un suicidio Casi convencido Vamos No tiene mucho sentido Como suicidio ¿Cuánta pasta me habrás dejado? Te imaginas Se suicida ahí Y tú Miras abajo ¿Cuánta pasta me habrás dejado? En la caja de ahorros Vale Esto está guay Porque si es una de las Si es una manera de ganar pasta Es una de las cosas que le falta al juego Porque hay cosas que he visto Que son muy caras Como por ejemplo Cards Hay cards que valen Medio millón de yenes Los exámenes en la escuela Son de Cincuenta mil Cien mil yenes Y si tienes que ganar pasta Con platos dorados Es una puta locura O sea Es demasiado O sea Son cien mil yenes Un plato dorado Pero vamos Tienes que encontrarlo Tienes que buscarlo Tienes que encontrarlo Tienes la suerte Que te toque Recogiendo mierda Las máquinas expendedoras Madre mía Que elegancia Yo creo que no se suicidó Sigue siendo mi teoría Pero también creo que Ese sitio va a ser nuestro Para nosotros Tienes que saber Que una sopa Puede ser un ticket A la riqueza No puedes comenzar Solo por enviarte Un poco de papel No Se ha vuelto Mucho más Un nuevo sopa Puede ser más De 200 metros De cualquier escuela Hospital O biblioteca No hay Real estate de la ciudad Que se encuentre De ese criterio No hay un solo Un lugar Entonces Funcionadamente Es imposible Abrir Un nuevo sopa ¿Qué sobre los viejos Que han estado Por siempre ¿No? ¿No cogeríamos nosotros? No hay que ser Podría haber vendido Y hacer un gran beneficio Justo como Esos chicos Me dijeron No entiendo Por qué Se le hizo Claro Debería que Hace algo terrible Había algo Debería 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 Del Debería 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 La enoja, ¿verdad? Ah, no. Vale, esta casi seguro que es. Porque he visto armas que son bolsos. Y es la primera vez que veo a una chica que directamente tiene un bolso. ¿Es Nanoha? Vamos, todos sabemos que no era el mejor hombre. Y también era auténtico. Pero es por eso que creo que no hay manera de que se ha matado. Madre, Nanoha-san. Sé que aún estás pasando mucho, pero ¿es realmente el momento para robar al hombre? No me lecturas así. No me conoces. ¿Que Nanoha era un hija de puta todo este rato? Bueno, era una hija de puta. Tenía más personalidad de la que parecía. No, no, no. Soy Saeko. O no es la misma persona. Porque para mí los asiáticos son todos iguales. Seamos racistas. Dentro de que los personajes son asiáticos, ellos tampoco distinguen a otros asiáticos. ¿Es Saeko, tu nombre o algo? No lo entiendo. No, estoy diciendo que tú y yo nunca hemos conocido antes, ¿ok? ¿Lo entiendes ahora, Gramps? Gramps. Vamos, Nanoha. Ok, obviamente no lo entiendes. Tal vez los cuatro ojos ahí pueden descubrirlo. Cuatro ojos? No. No puedo decir que lo entiendo. Bueno, la respuesta simple es que son las espinas, ¿no? Tenemos un ganador. Estás más inteligente de que te miras de ahí. Sí, soy la abuela de Nanoha. Ah, ya que eres la espina de Nanoha, ¿tienes el mismo trabajo como ella? No estoy de venta, si eso es lo que te preguntes. Soy bartender. Hay profesión camarera, así que cien por cien es esta. ¡Gracias! ¿Había un club de cabaret y un Soapland? Sí. Puede que no lo hubiera visto, pero en realidad era uno de los mayores en el distrito de Igincho. Ahora que se ha ido, supongo que ambos mi club y el Orohime Land probablemente van a cerrar. ¿Era solo una coincidencia que tú y tu hermana trabajamos en sus establecimientos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es increíble, pero no sabía que Nanoha estaba trabajando en... Ya sabes... Una prostituta. ¿No sabías? No tenía ni idea. Solo encontré la idea. Y solo la cuida una. No, no lo sabía. Si sabía que necesitaba dinero para cuidar a su padre... No, no lo sabía. No, no lo sabía. Perfecto. ¿Cómo podías no saber? Estas hermanas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Puedes decir que tuvimos una relación complicada. Ves, me dejé de casa cuando era joven y nunca volví. Me cae bien. Me cae bien. Entonces, un poco de días hace, Nonomiya llamó a mí, parecía muy preocupada. Ah, vale. Vale, 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 vale. Tiene sentido, vamos. Porque... Tu padre y tu hermana iban a pasarle cosas. Sí. Ya no son el carcamal y el cuatro ojos. Bien dicho, dama. Yo realmente estoy agradecida. Gracias. Parece que no habías hablado con Nanua-san sobre todo esto. No, no habías. Y creo que... Puede ser mejor si siga que no lo sabía. Hey, pensé de algo importante. Cuando Nonomiya te dijo sobre tu hermana, dijiste que era por teléfono? Sí. Sí. Bueno, eso sería... bastante cerca del momento que se agarró. Oh. Sí. Ya sabía eso. Luego, pensé que aquel teléfono terminó en las semanas antes de morir. Wow. Eso es lo que intentaba decirte antes. Aquel teléfono es por lo que sé que no hay manera que cometió suicidio. Estaría guay que lo que dijera hablando apareciera abajo escrito. Estaría bastante guay. Porque acaba de decir, sé por esa llamada de teléfono que no soy suicidio. Y abajo ponía... Me llamo o no sé qué. Estaría guay. ¿Qué? ¿Tienes empleados haciendo eso? Básicamente. El hogar en la que tu hermana metió tu papá... Es un rachete que ejecuta por el clan Seiryu. Están tratando de matar a tu padre si no los paga. Espera. ¿Estás serio? Probablemente lo haya matado a la mafia por esta llamada. Tiene toda la pinta del mundo. ¿Por qué no me dijiste antes? Lo siento. Ella me pidió no. Me siento como una mierda por arruinar a ella, incluso ahora. Pero a este punto, el secreto está fuera. Ok. Déjame pensar. Primero de todo, ¿están realmente preguntando por todo ese dinero en una suma? No tengo ese tipo de dinero. Supongo que podría preguntar. No tenemos tiempo para tratar de gastar dinero. Solo tenemos que poner nuestra fecha en estos nuevos chicos que contraté. Tal vez van a sacarle un miracle de su madre. ¿Sabes, Psycho? Creo que podrían hacerlo. ¿Por qué piensas eso? ¿Quién son estos chicos? Es como... Eh... Bueno, es una bomba. Un ex-yakuza y un ex-yakuza. Y un ex-yakuza y un ex-yakuza. Y un... Y un vagabundo, ya. Esa no lo dice. A Nanba no lo mete. Si no, es un ex-yakuza y un detective. ¿Esto tiene mucho más sentido? Sí. No me han dejado hasta ahora. ¿Eh? Uh... Oh, espérate. He escuchado algo. Vale, esto tiene mucho más sentido. Oh. ¿Es un cliente? Sí, probablemente. Uh... Hold on, An. ¿Hola? Eh... Hey! ¿Qué... ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Eh... Hold on! ¡Stop! 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 ¿Boss? ¡Loma! ¡Loma! ¿Qué te digo? ¡Loma! Vale, eso es un idioma que me van a decir. Fueron estos. O coreano o chino. Eh... Porque son los dos barrios que tiene aquí. Yo voy a decir que es... Chino. Es que coreano también, no sé. Chino, venga, chino. Sí. ¿Qué pasó al final ahí? No sé. Las voces son... Ah, soy increíble, soy increíble. Creo que estaban hablando chino. Y esto es como sabes que no fue un suicidio. Sí. Pero si estos chineses los mataron... ¿Por qué intentaron hacer que se vea un suicidio? Bueno... No quiero saber. Vamos a decirle a la policía sobre esto. Ya lo hicieron. Me fui entrevistada por un detective que encontró mi número en la historia de llamada de Nonomiya. Le he dicho todo lo que te he dicho. Entonces, ¿por qué siguen llamando a un suicidio? No sé. Si te diré algo realmente... Si te diré algo... 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 ¿Por qué no? ¿En serio? Bueno... Vamos a escuchar el chino. Claro. Puedo decirte lo que he escuchado... Pero... No sé qué significa. Pero sé que las palabras eran definitivamente... Laoma. 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 Laoma? ¿Qué es eso? Solo te dije que no tengo idea. Pero yo lo sé. ¿En serio? Laoma es un nombre para uno de los bosses de la Lyomang. ¿Qué son sus bosses? ¿Estás seguro? Sí. Su nombre real es Mabuchi. Eso es tan extraño. ¿Por qué se llamaban sus nombres? ¿Por qué se llamaban su nombre? ¿Por qué se llamaban los Mabuchi? ¿Por qué se llamaban el nombre del pavo? ¿Por qué se llamaban Mabuchi? Porque se llamaban a Mabuchi? Porque se llamaban a Mabuchi. ¿Están intentando llamar Mabuchis detrás del murder? Pero él estaba en la Tierra del Tierra de Siriu. Los Ejjins 3 no atacan en la tierra de los demás. No se yo. No lo tienen. Entonces, si ese pack ha sido romper... ... cualquier cosa puede suceder ahora. ¿Por qué la policía ignoró lo que Saeko les dijo? ¿Por qué se llamaba Mabuchi? ¿Por qué se llamaba Mabuchi? No. Creo que es la oposición. He dejado la investigación porque sabía exactamente lo que se llamaba Mabuchi. ¿Tienes que estaba miedo? No tanto miedo, es loyoso. Cada detective en Ijinshō sabe quién es Mabuchi. La verdad es que era una deducción casi imposible de hacer, que la policía estaba comprada. Él paga por mucho de sus eventos importantes familiares. Comenzando de partidas de edad, casas, funerales... Lo que sea. También envía dinero a sus hijos. Oh, sí. Él se cuenta de ellos. ¿Qué diablos? Mabuchi... Mabuchi... ... con todos estos detectives en el payroll... ... es básicamente un accidente de toda su información personal. Tienes una información personal. Tienes... Tienes... Tienes su herda personal personal de cate de policía. Sí. Y los dañan cuando quiera. Las policías no son ayudantes antes de la... Great Wall. Y ellos también lo saben. No esperan que ellos hacer una investigación real en donde Mabuchi está involucrado. Hey. Estamos olvidando una pregunta importante. ¿Por qué Mabuchi no mataría a Nonomiya? Sí... Parece que no sea una roba. No creo que entrarasen a robar nada más. Y esa pasta no es nuestra. No es su... Es raro que Nonomiya se rompió los bonos de casa completa. Pero los trajo por nosotros. Nos confió. Psyco. Gracias por decirnos lo que escuchaste sobre el teléfono. Sé que va a ayudar. No sé. Es realmente triste. Venga, compañera. Únete al grupo. Tú quieres hacerlo. No. No sé. No. No. No se por qué. No se por qué. No. No se por qué. La vida es una casa, incluso cuando lo sabía que había abandonado mi familia. Pero me sigue diciendo que era un culo. Estaba tan malo a él desde el final. Nunca le agradeció por lo que hizo. No incluso una vez. Quiero decir... Nunca pensé que podía estar parado, de repente. ¿Sabes? Toda mi vida me sentí muy solo. Pero pensé que al menos estaba libre. Ahora estoy empezando a entender que estaba maldito. Porque no estaba realmente solo. Y para ser honesto, no estaba tan libre. Me sentía más como la gente alrededor de mí me sufocando. Incluso Nonomiya. Mira, sé que debes sentirte como él estaba sufocando a ti. Pero... Si me preguntes, eso parece como cualquier otra familia que he encontrado. Es tan frustrante. Porque es como... Nonomiya no merece mis sueños. Era un maldito, maldito viejo. Pero al mismo tiempo... Eso no significa que... Que nadie debería cuidar. Que las policías pueden escribirlos. Quiero decir, es su trabajo hacer algo. Pero están actuando como es solo otro suicidio. Eso no es verdad. Tengo una llave. No puedo hacerlo. No te voy a dejar nada. Pero... Antes de que Nonomiya murió... Me dijo sobre cómo los tres riscaron tanto para ayudar a mi hermana y a mi padre. Si me dices ¿cómo comprar el local? Ok, mi ass. Así es un signo mal. ¿Estás en Adachi? Si, si se va contra un hombre que incluso la policía están amados. Mis instintos detectivos están diciendo que sí, vamos a hacer eso. Así que se termina. Madre mía, el poder de la amistad. ¿Por qué lo traducen como vamos a por él? Welcome to the party, bienvenida al equipo. Tan difícil no es de traducir este juego. O si quieres hacerlo como en Final Fantasy VII, que en inglés decían tu grupo te está esperando arriba, pero como party es grupo, en Final Fantasy VII ponía tu fiesta te está esperando arriba. ¿Sabes? Hasta me haría gracia que te dijeran bienvenido a la fiesta o una cosa así, ¿sabes? Pero vamos a por él. Y el pavo diciendo, welcome to the party. Increíble. Ya sabía que era ella, tenía bolso, tenía que ser ella. No había más, no había más. Bien, me quiero comprar este burdel. ¿Dónde puedo comprármelo? Que es como la yakuza, que no van a poner su nombre en una oficina, es muy cauto, dicen que... No sé qué no sé cuánto. No tenemos ninguna pista. Ir al barrio... Ah, no, que no es el barrio chino, ¿no? ¿Conoces el restaurante Rowe, al norte de aquí? Ahí es donde los liumans suelen pasar el rato. Como Chinatown, pero en pequeño. Es más Chinatown que Chinatown, en serio. ¿What? Maguchi tiene que estar escondido en alguna parte de esa mierda. Pues vamos allá a preguntar. ¡Claro! No me digas que vamos a ir ahí a comer. ¿Por qué no? Según Adachi, esta es la auténtica Chinatown, así que tiene que estar bien. Ya lo verás cuando lleguemos. Vale, ahora me dirán... ¡Ah, no! ¡Vienen los cuatro conmigo! Vale. Fortaleza de Saeko. El arrojo ignato de Saeko hace que resista el miedo, el encanto y el silencio mucho mejor que la mayoría. También aguanta muy bien el alcohol, así que es menos probable que se emborrache. Hombre, bueno, supongo que es por ser camarero. Eh, 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 eh... Eh, grupo. Vale. No, sí, grupo. Modificar. ¿Puedo llevar a todos conmigo? Esta pava es nivel 14. O sea, es probable que tuviera que estar nivel 14 cuando llegase este momento. Voy a ponerlo así para que la pava 100% esté en el grupo. No sé si pelean todos, la verdad. Realmente, como se puede observar, es la primera vez que... que llego a este punto de la historia. Vale, veo que aquí tengo una misión secundaria. Que es en el bar, ¿no? No, 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 no es en el bar. Es cerca de la zona de los vagabonds. Pues nada, para el norte. Voy a intentar avanzar lo máximo posible en la historia. Aunque me gustaría ver alguna pelea con con la pava. A ver si se une el combate o no. A ver si son de cuatro los combates. No, quería pelear contra esos tíos. Vale, parece que voy a pelear igualmente. Pero... ¿Qué? ¿Puedo ser un héroe? ¿Cómo ser un héroe en media jornada? Oh, Dios mío. A ver qué tiene. Bolsazo. Golpe de boxeo. Ánimo infinito. Al ataque de un aliado con sucesos joviales. Un encanto alentador. Aumenta el ataque echándose perfume. Puedo reducir el ataque de un enemigo. Vale, pues voy a probar. Bolsazo. A ver, para ser un bolsazo a lo mejor le pega puñetazos. No sé. No sé. No sé qué decirte. La verdad no me convence mucho como bolsazo. Voy a por esto. A lo mejor voy un poco overlevel. No sé. No sé. Nuevo rango. Hombre, la pava esta debería subir rápido si está al nivel 1 de lo que sea. No sé ni qué, ni qué profesión tiene. Mira de tacaño. Ropa tercer mundista. ¿What? Lo del peinado y lo de la mirada te lo compro, pero la ropa es increíble, tío. Pobrecito. Pobrecito. Va a recibir una curra. Porque además no estoy solo, que es lo mejor de todo. ¿What? Me has pagado sin avisar. Qué cabrón. La verdad es que como héroe eres un poco, no sé, decepcionante, diría yo. 23, madre mía, como crítico. Está claro que esa señora necesita un arma. Bastante claro, además. Guentes de algodón. Nuevo rango. Madre mía, cómo sube esta señora. Bueno, supongo que el job, el trabajo, es fácil de subir en niveles bajos. No eres un matón cualquiera. En el caso, soy un matón. competencia es leal. Lo hice gratis. Bueno, gratis no, porque me dieron experiencia y dinero por ganar, pero me lo dio el aire, no fue, no le cobré a este señor, a este buen hombre. Me voy a unir a la página esa, no te saques. Estoy al lado del campo de fútbol y de béisbol. Aquí es el presidente, además, este señor. 100% es una invocación, 100%. nombré esta compañía tanto después de mí y el concepto de un héroe. Jajaja, tan inteligente, lo sé. Ok, le voy a preguntar de nuevo. ¿Qué es este part-time hero? Ah, part-timehero.com ofrece un servicio revolucionario que te pone en contacto con un héroe, todo desde el comfort de tu smartphone. ¿Pone en contacto con un héroe? Y es de necesidad no llevar cascos ridículos. Lo miro ahora ese link, mira. Apon aceptar, es tu trabajo de descargar hacia la escena y salvar el día. El concepto es, bueno, es un servicio de trabajo que alguien mantiene. Y no toma mucho para empezar. Puedes elegir encontrar animales o personas si te hubieras estar en problemas. Lo prometo, es un trabajo maravilloso. Tengo que preguntarles, ¿por qué hacer este servicio si ya hay otros como él? ¿Qué te da aparte? Bueno, ¿qué realmente nos da aparte? Es nuestra misión de limpiar la ciudad, de evitar problemas antes de empezar. ¿Entonces es como la bauta la cintura? De alguna manera, sí. Lo que hiciste justo ahora, luchando a esos héroes, eso fue en realidad una quest postada por un cliente. Jincho, como sabes, tiene un riesgo exorbitante. Por eso empecé esta cosa. ¿Y qué sabes? Ha, funciona. ¿Tiene sentido? Ahora sé por qué ese hombre pensaba que yo estaba part-time héroe. Bueno, eso es otra cosa. El hecho de que hay todavía buenos y honestos como tú me asegura. Yo diría que eres uno de los pocos reales héroes que se quedó en el mundo. Sí, todo lo que hice fue disparar a un chico que me empezó. De todas ofréceme trabajo, dame, venga. Solo si me das un traje súper chulo. ¿Es cosa mía ahora que me estoy dando cuenta o el caso que lleva es de Beautiful Joe. Es posible. Efectivamente ganando un lucho. Desde que estos héroes son raros, muchos de nuestros clientes todavía necesitan ayuda. Esta ciudad es llena de crimen. La gente no sabe lo que está esperando por ellos ahí. Creíme, quiero ayudar con lo que puedo. Pero soy solo un hombre. Es una empresa en la que solo trabajas tú. Tienes más que lo que se necesita. Y, sobre todo, se ve por el pequeño y no 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 se paga por ello. Eso es increíble. Necesitamos gente como tú. En mi compañía y en las calles. Debes compensación, por supuesto. Es un trabajo que se satisfez y pagas bien. Eso me gusta. ¿Puedes mantener esta ciudad segura para todos nosotros? Claro, si vas a hacer lo mismo que estás haciendo y además te van a pagar, ¿por qué no? Misiones de trabajos a media jornada. Completar misiones de part-time hero te otorgará recompensas como dinero y objetos. Recibirás las misiones automáticamente dependiendo de tu progreso. Puedes comprobarlas en héroe a media jornada que en el menú de pausa. Vale, es uno de los menús que estaban cancelados por ahora. Joder. Las misiones de apoyo incluyen misiones de entrega en las que deberás entregar objetos específicos mientras que las misiones de rescate incluyen misiones de exterminio en las que tendrás que misiones como completadas. Sin embargo, no hace falta informar de las misiones de entrega y exterminio urgentes. Tan solo hablar con la persona a la que has ayudado. Vale, las de entrega y exterminio urgentes no hace falta entregarlas, valga la redundancia. Con cada misión que completas obtienes puntos de membresía. Estos puntos mejoran el rango de héroe de Kasuga, lo que le permite acceder a armas especiales y misiones con mayores recompensas. Eso me gusta. Aceptar misiones más difíciles para obtener más puntos de membresía de golpe. Perfecto. Las misiones de desafío incluyen varias tareas diarias que cuando se completan mejoran tu personalidad. Las recompensas de las misiones de desafío completadas antes de conocer a héroe se añadirán automáticamente después. Ah, qué o sea que el enlace que me pasaste es de lo que te recuerda el casco del power este. Yo solo lo aceptaría si me garantizasen que me dan un traje tan guay como el casco del power este. Vale. Compre sociedades y desastre de la corrupción. Madre mía, nuevo nivel. He subido un montón de niveles, ¿no? Por lo que veo. Cumpre sociedades y desastre de la corrupción social en la ciudad. Una misión puede ser... Madre mía, cocina con cobre. Una misión puede ser cualquier cosa, desde dar palizas a matones hasta buscar a personas desaparecidas. Cuando completas una misión e informes a un representante recibes tu recompensa. Tu rango aumentará a medida que completas sus actitudes y eso permitirá aceptar las más avanzadas. Comienzan automáticamente, así que compruébalas a menudo desde el menudo de pausa. Supongo que tenía un montón de cosas. ¿Qué más mensajes hay? Misiones de desafío. Los desafíos son misiones que mejoran la humanidad como corresponde a un héroe. Estas misiones desarrollarán la personalidad de Kasuga. Los detalles de las misiones pueden comprobarse en héroe a media jornada en el menudo de pausa. Al completar un desafío desbloqueas otro, así que saca el héroe que llevará a para superlos todos. Madre mía, cuántos logros estoy consiguiendo de repente. Bueno, logros, no sé ni qué son. Vale. Supongo que tengo que entregarlos. Mira, incluso hay misiones de conseguir gatos en las máquinas tragaperras. Voy a mirar ahora que lo dices el link que me acabas de pasar. Supongo que es un poco raro. Ah, no, pero no es este, no es este, tío. No es el casco de Saibaman. Ve a ti yo creo que es el de Beautiful Joe. Sí, es 100% el de Beautiful Joe. 100%. Más que nada por la V que tenía la Grand del Pavo. 100% Beautiful Joe. Espera, aquí me estoy dando cuenta. No he dejado esto correctamente puesto. Así. 100% Beautiful Joe. Encuentro los objetos solicitados. Entrega especial. Mi reino por papel. Pañuelos. Declarable cero, declarable dos. Pero entonces, eso que me están dando ahí, ¿qué es? Que me están dando puntos porque sí. Me están dando puntos de... Es todo esto, ¿no? Son los que ya he completado de esto. Reclutador, recluta cinco personas por la ciudad para que trabajen en tu empresa. Un héroe de verdad es tan carismático que se ha acompañado por debajo de las piedras. Invierte 20 millones de diarios en tu empresa. Joder. Pero sin siquiera tengo una empresa aún, yo. Héroe en media jornada así que te viento un puntito y eso me pone muy... me cabrea bastante. Vale. Vale. Ahora no... A lo mejor hago una de cada aquí para... para... para pelear, o sea, para ver más o menos para que se vea en el capítulo de qué va el rollo. Pero probablemente las haga todas fuera de cámara, probablemente. Mira cómo me miran todos. la verdad es que el traje que pega se acanta bastante a este señor. Y ahora es probable que esta tienda... Aquí hay una tienda de armas que en su momento fui a hablar con el dependiente y no me vendía nada. Era un diálogo normal y corriente y yo quería que me vendiera cosas y no me vendía nada. Así que es probable que ahora se active porque sí. Quédate ya ahí, chiva. ¿Serás imbécil? ¿Ah? La Chinatown en la que estás pensando no es más que nuestra acción de para turistas al otro lado de la estación. La gente que vive aquí son aquellos que fueron expulsados de esa zona hace mucho tiempo. Quiere decir que hubo una guerra territorial en Chinatown que son la Yakut. Ok. Pues nada más muy diferente ahí, no. Perfecto. Después de la guerra Chinatown seguía haciendo una pasta. Mientras que los chinos que vivían aquí se peleaban por las migajas. La brecha era tan grande que pensaron que joder con el puto logro de los cojones. Se merecía sacar tajada aunque tuvieran que hacerse con ella la fuerza. Pero la cosa salió muy bien precisamente. Este resquemor ha estado ahí durante todo este tiempo y a la de hoy es la piedra angular de los Liu Mang de Yokohama. Joder. La gente que vive aquí son básicamente los descendientes de aquellos que fueron expulsados de Chinatown. Perdieron la guerra pero no tenían a dónde ir. Así que si hablas como un gilipollas la gente te fulminará con la mirada por no hablar de los Liu Mang. Ok. 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 No diré ni mu sobre Chinatown. Recordad que ahora estamos en territorio de los Liu Mang. No digáis que vamos tras Mabuchi. He empezado hablando de cosas de importancia para que nadie sospeche. Después si veis una oportunidad para preguntar sobre Mabuchi aprovechadlo. ¿Qué tal? A tope. Vale. Pues a hablar con esta gente. Estas son amables personas. Mira a la señorita que es un súper amable. Ahora es muy pintoresca. ¿Pintoresca? ¿Qué bueno? Sí. Los edificios son muy tradicionales. Seguro que podrías sacar unas fotos bien guapas. No te lo tomas mal pero yo que tú no harías. Si vas por Restaurant Row con una cámara tan malo es. ¿Quieres decir que podría aparecer algún matón? No te lo veas porque suele hacer a Mabuchi. La verdad es que es muy sutil el señor el señor Ichiban. La verdad es que no sé cómo esa vieja no te ha contestado a la pregunta. Esto no era un callejón al que no me dejaban acceder antes. Buenas noches. Mi madre es... Mi madre está mezcadísimo. Impresionante. Que sí. Hacer ejercicio todos los días da resultado. Madre mía. Qué mensaje más positivo más healthy para la audiencia. En mi trabajo hay que estar fuerte. Entonces esto... ¿Trabajas de... de mafia? ¿En la yakuza? ¿Trabajas entre bambalinas? Sí, eso es. Pero si estás en Restaurant Row eso quiere decir que eres Liu Mang. Soy tramoyista. La gente que hay que trabajar entre bambalinas es fácil. Pero hay que estar en buena forma para levantar tanto peso. Vaya. Ya sabes que eres de los Liu Mang. ¿Cómo? Es el trío de los Liu Mang Yokohama. ¿Podrías decir Liu Mang más veces? Por casualidad ¿sabes dónde está su jefe Mabuchi? Vete a casa a acompañarlo. Joder. Es un experto de sacar información a la gente. La verdad es que está bastante bien. Vale. Aquí hay huequecito. ¿Me puedo calar por aquí? No, vale. Pensé que era una caja y aquí no me dejaba pasar. Pero no era una caja lo que estaba ahí. Esto es un objeto que llevo viendo no sé cuánto tiempo y no me dejaban cogerlo porque cada vez que me acercaba me saltaba la... Ahí había un grupo de... Un grupo de K-pop aquí parado, quieto, aquí. Mirando para allá con los brazos cruzados y cada vez que te acercabas te... O sea, te saltaba un mensaje que te decía No, no es buena idea pasar por aquí ahora. Y yo, pero... ¿Cómo que no? Ni lo que quiero es coger esos objetos que están en el suelo. Se me acaba de caer. No, no, no. ¡Vengan coronavirus! ¡No, no, no! Puedo comprarle... Ahora que lo pienso un arma al apaga estatal. Eh, 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 eh. Bolsazo. A lo mejor antes le hice golpe de boxeo en vez de bolsazo. ¿Es posible? Sí, es posible, sí. Cuando me quejé de que el bolsazo no pegaba mucho con el bolso era porque no había hecho bolsazo. Eh, tú mismo. Tengo que comprarle un arma a esta señora. Pero eso me recuerda que, eh, joder, me quedan tantas cosas por descubrir aún. No he descubierto hacer armas nuevas, mejorar las armas que tenga. No he descubierto el cambio de profesión. Tengo, no sé si puedo cambiar ya, o sea, aumentar la, la, la amistad con, con Namba, sinceramente. Eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿cuáles están mejores, los bollos de pasta de jodidas o los bollos de al vapor? ¡Los bollos al vapor! Bien. Vale. Y entre los bollos al vapor y la, la mafia Liu Yang de Yokohama, ¿cuál prefieres? Los bollos chinos. Vale, pero en cuanto al relleno de fruta, ¿el mejor melón o el Liu Mango? ¡Eres un experto! ¡Eres un experto! A ver si voy a hablar de los Liu Mang de Yokohama. Ya que sacas tú el tema de Liu Mang, niño, ¿has oído hablar de los Liu Mang? No entiendo como no has conseguido nada de información en todo este periodo en el barrio, la verdad, eh. ¿Qué prefieres, los de relleno de melón o los de Liu Mango? ¿Liu Mango? Sí, ¿ahora que hablas de Liu Mang? ¿Qué sabes de la familia? ¡Ja, ja, ja! Increíble. Olvidemos los de Mabuchi. Ni siquiera resulta prenda de los Liu Mang. Supongo que son muy leales. ¡Oh! El interrogatorio es una puta basura. Este ritmo no creo que demos con Mabuchi. Y ahora llega Adachi y dice, ya lo tengo todo. No tienes la toda tan pronto, tío. Acabamos de empezar a preguntar. ¿Prefieres la piña o la farlopa? Es sano. No he resultado lo que queríamos, pero parece que ha sido efectivo de todas maneras. Bien, claro. Al hacer preguntas sobre ellos, supongo que al final ellos acaban veniendo nosotros. Tiene sentido. Vale, el del medio es intimidante, un poquito. El de la izquierda es intimidante, pero el de la derecha es como, no sé. No sé. Eso es un poco machista, Namba. Como soy una mujer es peligroso, con que esas tenemos, eh. Es peligroso porque no tienes un arma adecuada. No hace falta que me regañes. Haz lo que quieras. No. No sé cómo se han dado cuenta de mis intenciones con mi sutileza a la hora de interrogar, la verdad. No me tengo que ir a los cojones. ¿Qué estáis tramando? No. Estás equivocando, compañero. No tenemos ni idea de lo que estás diciendo. Es verdad. Solo estábamos buscando un buen sitio para papear. Bueno, volvemos a la caza. Madre mía, dicen puntitos los dos. Eh. Puntito, puntito, puntito. Venga, vámonos ya. Eh... No van a dejarnos marchar. Podremos dejar de hacernos los tontos. ¿Eh? ¿Por qué andáis usmeando? Decídmelo ahora mismo. Ok. Está bien, soy un tío honesto, así que voy a ser sincero. Me han asesinado al dueño del shopland en el que trabajaba. Y parece que tu jefe, Mabuchi, tuvo algo que ver. Así que dime dónde está. Madre mía. Increíble. ¿Se puede ser más directo? Al menos nos ahorramos tener que ir preguntando por ahí, ¿no? Ah... ¿Otra vez? Necesito un respiro. Así que es lo que queréis saber, ¿eh? Si esta es la relación que obtenemos, yo diría que Mabuchi pinta cada vez más culpable. Perfecto. Estupendo. ¿En serio creéis que es un buen momento para eso? ¡Cállate! Hace mucho que estoy lista para esto. ¿No vas a dar nunca o qué? ¡Qué miedo! Lleva al tío de Plum Garden. Dile que afine los cuchillos para desollar. Perfecto. Cuando nos arranque esa piel inmunda, que haga Manju con ella. Anda, Manju de humano. ¡Qué creatividad! Los Liu Mang desollamos vivas a nuestras víctimas. No os preocupéis. Os desmayaréis enseguida y no notaréis el dolor. Perfecto. Increíble amenaza. Pero soy Ichiban. A mí nada más gusta. He eliminado dos, creo. Creo que era de X esto. No, a esta señora le hace falta otro arma. No, casi lo mato. ¡Mierda! No. 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 ¡No! Sí. Me quitaba veinti y pico de crítico esta primera. Bastante mea. No sé. Bien. Muy buena Dodge. Ahora sí puedes pegarla al otro. Con tu salsichón libre. No, madre mía, sube como la espuma Estaría guay que Al ser menos nivel Hicieran algo para intentar nivelar a la gente Hey Ya está bien, ¿dónde está el escondite de Magooch? ¿Desembocha? Si vais a matar me aceto de una vez ¿Cómo? No encontraréis ni a un solo Liu Man capaz de terminar A sus hermanos por un poco de presión Ni aunque no os matéis Hombre, si os matamos y no decís nada antes Pues obviamente no vas a decir nada después ¡Y una mierda! Corta el rollo ¡Ninguno ha saltado prenda! Eso sí que es lealtad Los yakuzas podrían aprender un par de cosas de ellos Sí Cuando tocas fondo a veces lo único que queda es la lealtad ¿Cómo vamos a encontrar a Magooch ahora? Si no se dejan ver en público Y no hablan cuando los pillamos Qué pena que no haya usado Liu Man al que le vaya el rollo mafioso Y que esté dispuesto a traicionarlos a abrirme el cabello ¿Cómo que no? El que fue al campamento de los vagabundos Que era un pringado Era un Liu Man pero un pringado ¿Cómo va que llega a la misma conclusión que yo? Yo conozco a uno ¿En serio? Hay un Liu Man al que no le va ese rollo Me refiero al tío que intentó extorsionaros Exacto Ah, Zeng Es verdad Él también es un Liu Man ¿Quién es Zeng? Un amigo vuestro Amigo, amigo no es Un capullo que nos pidió dinero A cambio de protección en el campamento de indigentes Es la hostia de Rakano Yo creo que nos ayuda a cambio de algo de pasta ¿Y dónde está ese tal Zeng? Ojalá lo supiera Pero Los combates parecen fáciles Porque también Yo soy Creo que como 5 niveles por encima De donde debería estar el nivel Ahí está Zeng Qué casualidad que estoy aquí Joder Ahí está Zeng Esa que al guardar lo siente Es él O sea, y digo que estoy 5 niveles por encima Porque la pava que se acaba de unir a mí Es nivel 14 Y Los 3 pavos que llevo jugando yo desde el principio Son nivel 19 Por eso supongo que estoy 5 niveles por encima De donde debería No pensé que lo encontraría tan rápido No he perdido facultades Ha sido casualidad, tío Eh, sí No puedes dejarme disfrutar de una cosa, aunque sea Pues Zeng, eh No sé Parecía bastante metido en el trabajo No juzgues un libro por su portada Los que más fardan Los que más fardan de tamaño Luego lo tienen pequeño ¿Hala? ¿Lo sabes simplemente viéndolo por detrás? Más o menos Pero tú, ¿por qué te vuelves tan nervioso? Yo Vamos a ver con el cuantos llamamos Vale, sí Siga a Zeng Seguirá a Zeng ¿Tienes que para 4? Sir, ¿te llamaste a nosotros? Vengo por los Liu Mango Vengo por los Liu Mango Pensaba que el lugar se veía bien Lo siento, pero este bar es solo de miembros Necesitas un referente de uno de nuestros clientes existentes O de una hostesa ¿Verdad? ¿Verdad? Este lugar no se ve ni tan fácil o tan fácil o todo No importa lo que se ve Todavía necesitas una memoria para entrar Así que estoy miedo de que te vas a ir Espera ¿Puedes simplemente... Nos nombrar por la memoria? No puedo hacerlo Y me puedo preguntar ¿Estás con la policía? ¿Qué? No ¿Qué te hace pensar eso? He estado en este trabajo Llego de suficiente Para saber a un policía Cuando veo a uno ¿Está con la policía ¿Está con la policía Ninguno de nosotros? ¿Qué? ¿Está con la policía ¿Como... Haciendo... Imiigrantes? ¿Eso es lo que te preocupes? Venga, fácil No estamos con la policía O la inmigración Espero que no Pero incluso si no Las reglas son aún reglas No puedo hacer ninguna excepción De verdad Tengo que pedirle que ir Espera ¿No dijiste que una hostesa Puede dar un referente? Eso es correcto ¿Sabe a alguien que trabaja aquí? No Pero ¿Qué tal esto? Yo trabajaré como hostesa aquí Cuando empecé a la policía Y daré mi referente a estos tres ¿Qué tal eso? ¿Qué tal? 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 No es un videojuego Si no funciona Estamos jodidos Así que supongo que sí que funciona Bueno Casuga tiene razón Esperemos a que se ponga en correcto con nosotros Joder La pava se acaba de unir Y ya se va Puede que al final tengamos que luchar contra Zen Así que será mejor prepararse Buena idea Nuestras armas son cosas que cogimos de la calle No la mina Y eso a lo mejor Estábamos sin blanca Y trabajo hasta hace unos días Comprarías armas nuevas A todos Si no costarán una pasta Si ya tenéis armas Que valen 100.000 yenes Pues he de hablar de una fábrica Del barrio rojo En la que hay un ingeniero Que tiene un hijo Para eso Perfecto Me van a decir Cómo fabricar Barra mejorar armas Perfecto Si os lo pedimos igual Nos hace algo mejor Ok Eso es que más barato Que compro las cosas Ok Guay Vayamos a la fábrica Mientras esperamos a Saeko Es más Si por lo que Si por lo que sea Ese pavo También me Hace trajes Sería la hostia Porque lo que no tengo mejor Porque va con los trajes Prácticamente iniciales Unos trajes de mierda Son todos Salvo objetos Que hayan cogido Así un poco Un poco Creo que no corta nadie Está todo Todo parado Objetos que haya encontrado En cajas fuertes Y cosas así Salvo esas cosas El equipamiento inicial De armadura Es un poco Deficiente La verdad No voy a mentir Lo que pasa Que también te digo No sé si es Porque Si no contamos Todo el Todo el El tiempo Que he estado yo Jugando Sin avanzar En la historia Estás llegando A la A la A la zona De creación De armas A las 10 horas De juego 10 horas De juego Es lo que dije La historia Está muy guay El juego En general Está muy guay Pero Tarda un montón En avanzar Tarda una En avanzar En iniciar ¿Puedo reclutar A este señor Para que sea Wereld? En general Todo el juego La idea Es increíble El modo De juego Es increíble El combate Es increíble Está muy guay Tarda una Barbaridad En arrancar Esto Madre mía Deja de tocar A las bicis Compañón Tarda Una locura Son prácticamente 10 horas Antes de De empezar Con Con Lo de las Armas Y es porque Yo tengo Un problema Y ya Estuve Farmeando Mi rollo Estuve Consiguiendo Pasta Y Antes de Llegar a este punto Ya compré Armas Que valen 100.000 yenes Pero Es más No sé si os acordáis Que os dije Que En el capítulo En el que Jugué a los cards Había un premio Que eran 4.000 Tenía que gastar 4.000 monedas De los cards Para Para comprar Un arma Que era Bastante buena Ah Que son objetos La compré Lo que pasa Que no puedo usarla Porque no No tengo la profesión Adecuada Para usar Ese arma Pero la tengo Y aparte es la polla Tiene como 129 De ataque Hacia abajo Porque hay un taxi Aquí Y otro taxi Aquí Que mal repartidos Están los taxis O sea Compré el arma Pero lo que pasa Que no puedo usarla Porque no tengo El trabajo Adecuado Para poder usarla Pero vamos A ver Mira Hay un poco de De golpa de pastor Me viene muy bien Para el chico Puedes Calameón Bici Y artenis Nomba Bueno No lo aprendí No lo aprendí No lo he matado Hace que me maté Un par de veces Aún Me pareció Me pareció Me pareció Me pareció Que era el que En el tiempo Y ahora Tengo una buena idea De cosas El más peligroso El más peligroso El más lejos El más lejos ¿Sabes? El primer Llego Para comer Sea urchin Debería Debería Un poco Debería Un poco Debería 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 ¿Alguien aquí? ¡Ey! ¡Ajúdame! Uh, he oído que podías Fixar batas ¿Te, uh, trabajas aquí? Sí I'm Sumire Sawa I run this place If you can believe that You're the manager? ¿Flan Cargazo? What? Having second thoughts Because the manager's a girl No, not really So, this is what you want fixed This bat Looks to me like it's been sitting around for a while It's pretty rusty too Yeah, it's something I picked up Still, it's special Es especial Oh, hold on There is This bat Is this from the Hero series? Huh? What the hell is that? It's a really, really rare bat That was only in production for limited time Thanks a manufacturer going bankrupt I can't believe I've seen one with my own eyes Wow, 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 wow Why? Please, let me fix it Just this once I promise I'll make it special I'll even do it for free ¡Ey! ¿En serio? Sí, arreglar algo tan raro como este sería un sueño de verdad. Sería honrado. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Bien! Voy a trabajar de pronto. ¡Hala, mierda! ¡Hacemos esto! Que no me quejo, ojo, ¿eh? Y Chivan está mal de la cabeza y... tiene su... su... ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Pfff! A ver el cuento dado, porque... Te digo, tengo un arma que es relativamente buena, así que... Había que ser un poco de un punk, así que... Tengo que ser muy raro con cosas. En todos modos, aquí. Gracias por esperar. ¡Madre mía! ¡Es muchísimo más bonito! Y eso no es todo. Para asegurarse de que no se quede todo en el futuro, he añadido un codo especial. Esa pequeña belleza debería ser más difícil y más durable que nunca. ¡Gracias! Y pondrélo a buen uso. ¡Verdad eres talentoso! ¿Sabes eso? Bueno, definitivamente sé cómo arreglar cosas. El management es una historia diferente, pero... Ya, ahora que lo mencionas... Este lugar es bastante limpio. Yo supongo que no tienes que tener mucho negocio. Mucho? No nada de nada. Hoy en día, es normal que saca las cosas y las cosas, si se han rompido o rompido o lo que sea. Las personas no tienen que arreglar cosas más. Y, como mi padre intentó mantener este lugar a seguir, él no estaba muy bueno en ello. Pero... Él no estaba bien con el dinero, y tuvo mucho dinero. Tenía que vender la mayoría de nuestras máquinas para pagarla. Así que, casi todo lo que queda queda es lo que nadie compraría. Eso limitó los trabajos que pudimos tomar. Y, como resultado, continuamos perdiendo más y más negocios. Eso es difícil. Pero... Me encanta este trabajo. Me encanta estar aquí. Mi padre, que abrió este lugar, era un técnico muy inteligente. Él ha sido una inspiración constante a mí. Incluso mucho después de que se murió. Este lugar es todo lo que tengo que dejar de él. Y no quiero perderlo. Mi padre me ha quedado en la tabla, pero eso no significa que no puedo seguir intentando. Creo que podría estar en mis limitas. Creo que estamos en un momento en el que... No necesitamos más. Yo... ni esta tabla. Sí... Bueno... No lo sé de todo eso. Pero miradlo de esta manera. Has estado haciendo lo mejor que puedas. Y... Quizás estás en el fondo ahora mismo. Pero eso no significa que no te vas a salir eventualmente. Vamos a comprar algo bonito. Vamos. Quiero decir... Quizás... Quizás no es tan convencente de venir de un hombre que... casi casi salió de estar sin casa. Pero, al menos, yo planeo volver aquí para que te trabajes con mierda para mí. No te olvides de eso. ¿De acuerdo? Tienes mucho espíritu. No lo veo mucho más. ¿Qué es tu nombre? Ichiban Kasuga. Bien, Kasuga-san. Si realmente lo quieres... Entonces estás bienvenido en cualquier momento. Si sea un batón o algo más. Lo haré mejor que el nuevo. Pero esta vez es el único libre. ¿De acuerdo? Sí, claro. Voy a contar con ti, Sumi Ray-chan. Si recoges materiales en la calle e inviertes en los servicios de taller, tendrás más variedad a la hora de fabricar. Aprovecha el taller al máximo y mejora tu arsenal. Dame un menú, venga, por favor. Solo queda subir. Primero a ver cómo es la mejora del bate. A lo mejor se convierte en mi... ¿Puedo contestar? Puedo contestar. Venid al Chinatown. Ya trabajo allí. Venga. Hebrado la entrevista. Estoy a punto de empezar a tener a los clientes, así que podéis pasaros cuando estéis listos. Me aseguraré de que entréis diciendo mi nombre. Hebrado. Hebrado. Vale. Vale. Primero esto. Fabrica con amor en el taller Romance. Podré fabricar y mejorar armas y equipo en el taller Romance. Si recoges materiales en la calle e inviertes en las instalaciones del taller, tendrás más variedad a la hora de fabricar. Utiliza mucho el taller y mejora tu arsenal. Como suelo decir, el hierro con hierro se afila. Vale. Equipo. Ichiban. El bate... Ah, madre mía. Bate de héroe autoproclamado. Más uno. Pero vamos. Como podéis observar, pierdo 56 de daño, pierdo 36 de magia y pierdo 54 de curación. Así que... Ve al bar Hostless Link. Obviamente no voy a ir ahora. Bueno, voy a ir ahora. Voy a ir ahora. Sí, podría ir ahora. Pero antes de ir, quiero... Quiero... Quiero hablar con esta señora a ver cómo funciona esto. Está por aquí, Fabril. Voy a hablar con Gallagos que me cuentan. ¿Qué? En algún momento, claro. ¿Qué pasa? Oye, te gustan los bonsais, ¿no? Y tanto. Me encantan los detallitos que tienen. ¿A ti también te gustan? Seguro que podría... Que podría ser contentísimas si le regalara un bonsai. No tengo un bonsai. No tengo un bonsai. Sé... Sé que lo... O hago que lo prepare el camarero o busco una tienda que lo venda. Vale. Eh... Buenas, Suso. Eh... Sé que el camarero... Es que sé que vi un bonsai del premio de algo. Deberíamos darle a la sin hueso más a menudo. Casuga. Increíble. Hablemos más a menudo. Pero ahora hablemos de lo importante. Fabricar. Mejorar equipamiento. Vale. Ayuda de fondos. Restantes 200.000. Podría dárselos ya. No... No... No sé para qué los necesita. Pero primero vamos a mirar esto. Vamos a ver. Vale. Parece que solo... Solo el bate... Ah, porque solo... No. Tengo armas equipadas. Tengo... Las armas sé que las guardé en la caja. Fabricar arma. Bate de clavos. Que tiene 86 de daño. Y el bate que estoy mejorando pasa de 30 a 40 y pico. O sea... Leño en llamas. Bate atronador. Mira, este le sube el daño a Casuga, eh. Y me gusta estéticamente el bate. Bastón envenenado. Esto es para el... Madre mía. Para el... Aumenta el daño de los ataques eléctricos. Aumenta el daño de los ataques de fuego. Probabilidad de sangrado con ataques normales. Este no lo tengo. Necesito... Necesito hierro refinado. Vale. Literna baliza helada. Esta es para el poli y os daño de fuego, ¿no? Daño de hielo, perdón. Para el poli... No sé ni qué es. Slapjack. No sé qué es esto. Bolso para la chica. Probabilidad de encanto con ataques normales. Eso está guay. Pero necesito... 10. Kau attack 0. No sé qué es eso. Guantes aturdidores. Para una profesión que no tengo. Profesiones que no tengo. Para profesiones que no tengo también es esto. Oja candente. Vino amarillo voltaico. Vino amarillo voltaico. Probablemente sea para una profesión rollo... Por lo que parece la rosa a lo mejor es rollo un romántico. Un ligón, vamos. Todo esto es para profesiones que no tengo, ¿no? Refresco Bastard. Vale. Armaduras. Por lo que veo, las armaduras no requieren profesiones. Y eso me pone topo de cachondo, la verdad. Jeta. Ah, no. Jeta, pero no de cara, sino de... Es algún nombre de... Especial. Polilla, plateada. Mariposa, plateada. Escarabajo, rizalonte, plateado. Necesito 3 de cada para hacer el... Ah, y mi rango en el taller no es suficientemente alto. Vale, 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 vale. Pues creo que no voy a... No voy a... No voy a hacerme nada. Sino que voy directamente a mejorar el taller. Tengo 200.000, así que patipa siempre, compañera. Ya que los tenía ahí, pues para ella. Gracias a tu inversión, conseguí obtener un montón de equipamiento para el coche. Esto significa que puedo hacer mucho más cosas. Hey, no te preocupes. ¿Te ayudas en este plato? Bueno, haré todo lo que puedo para mostrar mi gratitud. Espero que... La verdad es que la tira se tiene que estar... O sea... Acaba de conocerme hoy y de repente llego, toma. 200.000, como estos necesitas, ¿no? Pues ya está, venga. Me gustaría mejorarlo, porque tiene pinta de que... O debería ser la mejor arma del juego esta. Tengo para mejorarlo varias veces, así que si llega a lo suficiente, podré llegar a equipármelo y todo. Está completamente convencido de que solo un héroe puede empuñarlo. Exacto, exacto. Eh... Madre mía, sube 33 ya, pero necesito KO Attack 0. No sé, no... Estaría guay que te dijera... Eh... Al retirar el alambre de púas del bate han salido a relucir los poderes originales. El arma digna de un verdadero héroe. Estaría guay que el KO Attack 0 saber si se puede comprar. KO Attack 0, tengo que mirarlo eso. Necesito 10. Necesito 10 de KO Attack 0. Tío, guardate de la puta puerta a la chica, compañero. Era un spray. A lo mejor se puede comprar en una tienda de estas. Farmacia, mira, me vale. Ah, que era por aquí. Vale, pues me voy a ir con estas. Mira, Suso. El urbanita resbaladizo. Increíble. Voy a ver si me ataca. Porque si me ataca es increíble. Es hermoso. Es muy hermoso ese ser. Tú lo ves. Tú lo ves. Que se acaba de resbalar con su propio lubricante este señor. Es normal. Vamos de juego. No, normal. Normal. Por aquí. Te, te, te. Te, 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 te. Te, te, te. Te, 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 te. Y ya está. ¡Madre mía, pasión! Ah, por salvador de Yokohama, vale. Creo que podía hablar con alguien si subía la pasión era. No recuerdo si era exactamente la pasión. ¿Tú, tú, 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 tú? ¡Apartaengiro.com puede informar! Estimado Casu, aparte que no perdíamos su valioso tiempo, puede informarnos sobre la solicitud que ha aceptado. Para ello, le recomendamos que pase por una ubicación cercana. Recuerde, los viajes más largos empiezan con un simple paso. No sé, yo he aceptado algo de esta mierda. Mejor diría que no, pero... Probablemente lo haga fuera de cámara ese sitio. Ah, no, que yo venía al este, al supermercado. Señora, aparte. Que... Buscaba... No sé qué... Que... Que... Atax ZERO, esto. Necesitaba... Necesitaba 10. Madre mía, voy a mejorar el bate ya, de cabeza. Debería comprar más Porque había algo que se mejoraba con eso también, creo Pero vamos Lo que me interesa ahora es mejorar el bate Siempre que pueda usar El arma principal El bate, que sea la mejor arma O que sea prácticamente la mejor arma La intentaré usar Porque me gusta Como opción Madre mía Madre mía, para que vuelvas Aprenda a montar en bici, compañero Tiene que haber pegado a este, eso es un normal Para que no tuviera turno Vale, tengo que regalar un bonsai a esta pava A lo mejor tengo para hacerlo Tengo que ir a la tienda Tengo que hacer tantas cosas ahora, de repente Tengo que ir a la tienda Barça, ah no No es O sea, tengo que ir al bar, perdón Mirar qué es lo que necesita el pavo Para hacerlo Y si no Veo que cuesta mucho Puedo intentar Porque yo juraría que en alguna lista de premios estaba el bonsai Vuelvo al curro Que se me acabó el descanso Ok, Suso Que te sea la de mi compañero Mejor equipamiento Esto, esa, exacto Es lo que estoy hablando Por ahora parece que es el único bate O sea, el único arma que puedo mejorar Vale, puedo mejorarlo otra vez Y creo Ya actualmente parece que es 4 por encima de O cuando lo mejor será 4 por encima de Mejor Y la verdad es que Es un buen arma Sin haber gastado una millonada en ella ¿Puedo mejorarla más? Pues hierro robusto, piel suave Venga, para adelante Es que ya os digo Me parece que tiene Relativamente poco sentido Que llegues a la zona de mejora de armas En En este punto O sea A menos que te lo quieran regalar todo Pero He mejorado Este bate Como Una Bueno, la primera fue gratis Dos, tres Cuatro, cinco Lo he mejorado Sin contar la primera gratis Cuatro veces Creo que ahora Con diferencia Si que es el mejor El mejor arma de De Ichiban O sea Sucede Es el mejor arma Pues me falta O sea Este juego Y aún tiene que Llegar el punto Voy a ir Creo que voy a ir en taxi Voy a ir en taxi Porque Si no No voy a llegar Y a este juego Aún le falta El Maneras de O sea De tener Tú empresas Porque lo dijo antes El Cuando me explicaron Lo de Lo de Lo de Mejorar empresas No sé qué tal O sea Maneras de conseguir Tu pasta Yo creo que el Soapland este Del pavo que murió Casi cien por cien Que Lo tienes que Lo tienes que poder comprar Casi cien por cien Pero no sé Probablemente Hagamos Esto de historia Es probable Y lo dejamos Por ahí Me imagino Que no va a durar Diez minutos Me imagino Quiero suponer Quiero ver Por donde cayó Se subía Vale Chí Ni hao Bienvenido Ni hao Bienvenido Ni hao Bienvenido Madre mía Bienvenido 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 De ser Toda chica Es sexy Como la mierda No tenía No tenía idea Que un lugar Como este Estaba en el restaurante Roo Focados Tengo que encontrar Jefe Hola Bienvenido Te conocido ¿Tienes un gusto Buenas noches de la noche? Oh, sí Gracias Ni hao Hey ¿Estamos llamados A una chica Nameda Saeko? Oh ¿La chica Que estaba entrevistada Justo ahora? Alguien en la sala de VIP Requestó a ella Así que Ella está ahí ¿VIP? No sé Tampoco si son Estas prostitutas O no Pero Está en la parte ¿No? 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 Simplemente Hacen compañía Se quedan inquietos Y dan conversación ¿Verdad? Oh, no Tampoco si es chinesa Pero no Ni idea Oh, eh Creo que Tampoco si es Tampoco si es chinesa No nadie aquí crea en eso, señorita. Bueno, ¿esto significa que no se convierta? Oh, probablemente se convierta, si está en la habitación de VIP. Pero ¿por qué? Si no es chinesa? Porque el resto de nosotros no quiere ir en la habitación de VIP. Es donde los amigos de los propietarios hablan. Pueden tener cualquier tipo de divertido que quieren en la habitación. Y mucho de esa divertida es bastante gruesa. Estos amigos. ¿Es de los Leomans? Sí. Están aquí casi todos los días. Harassando a las chicas y siendo malditos. Hay un hombre maldito que es especialmente horrible. Es el hermano de los propietarios, hermano. ¿Bald? ¿Es un hombre limpio y limpio? Sí. ¿Lo has visto? Es el peor absoluto. Ninguno de nosotros quiere lidiar con él. Así que le dijeron a Sayako. Me siento mal para ella. ¿Por qué? ¿Has visto a Sayako con él ahora? ¡Suscríbete! ¡Ni se ha dicho que me pudiera tocar! ¡No me pude tocar, chico perverto! ¡He he he he! ¡A lo contrario! Tu boss dijo que no pudiera tener mi camino con ti. ¡Sanchan! ¿Estás bien? ¡Este tipo maldito cubal de cubal que intentó limpiar mi armón! Bueno, eso es una nueva. Sabes que cuando la mayoría de los tíos hacen algo que no me gusta es un kit o una broma. ¿Tienes intentado limpiarlo? ¿Vas a limpiarlo solo? La verdad es que sí que es un jugado peculiar de verlo. No me mango dinero, no. Tú sí, ya verás. Es un perdedor. Va a soltar prenda. ¿Qué? ¿Quieres luchar? No, si me digas lo que necesito saber. Si no, bueno, es una historia diferente. ¿Quieres ir a otra ronda? ¿Pero aquí? No, no, no. Pero tienes que verificar. Si te hablo, estoy terminado. Tendrán mi cabeza en una pieza. Tendrán tu cabeza en una pieza de otra manera. ¿Qué? Si no empieces hablando, te diré al líder de tu gana exactamente cómo te sacas a los abuelos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que me puedes atacar con mis mis hermanos? Ah, es una buena manera de ponerlo. Quiero que lo hubiera dicho así. ¡Gracias! ¿Cómo todo esto sucedió? Lo sucedió porque has decidido explorar en los puestos de unos pocos malos y malos. Es un poco tarde para desgracia. ¿No piensas? No. Porque todavía me desgracia desgracia en ti. Si me hubiera sabido que te sacas de este tipo de mierda, te hubiera matado cuando nos conocíamos. ¡Vamos, hermanos! Estos chicos piensan que pueden hacer una broma de la Leomar. ¡Muyen donde están! Vamos a pelear en mitad de un restaurante van a morir adelante. De un bar privado. donde están todos llenos de mesas con gente y chicas. No le compré... ¡Ay! Soy subnormal. No le compré nada a la... O sea, no le compré un arma nueva a la otra. Estaba con... Estaba con su tristeza. Estaba con su tristeza. ¡Acajamos! ¡Vamos! 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 ¡Fue! ¡Vamos! Venga, Kasuga. Acaba con él. Cuento nuevo y reluciante bate. Mala mucho el bate, ¿eh? No sé si es el único arma que puedes mejorar, pero... Es posible que para cada oficio haya un arma que sea solo mejorable y que sea la hostia. Puede ser, no lo sé. Tengo cuatro en Carisma, no lo sé. Tengo que mirarlo, porque yo creo que necesito cuatro en una... No recuerdo cuál habilidad para... Para... Para una misión especial. Que no me dejaba entrar en cualquier sitio, a menos que no tuviera cuatro en algo. No mueres aún. Como dije, tengo algunas preguntas para ti. ¡F***! ¿Crees que te diré algo? ¿Entonces quieres que te escribieras a tu líder, entonces? Espera. Si te diga, ¿te prometas no decirles? Tienes una confianza en mí, ¿no? No soy un tío. Puedo me confundir. No hay razón para que me... ¡Vamos! ¡Afecto, el mando. No soy un tío. No soy un tío. Puedes reconocer el mando de Consola. Vamos. Y la gente ahora seguirá tomando sus copas de manera normal, en plan, no, tranquilo, es una pelea normal y corriente de aquí. ¿Qué? Pero... pero... eres un Liomang. El Liomang Yokohama fue fundado por la generación de mi padre, maldito. Así que sí, en ese momento todo se hablaba chineso. Pero nosotros 2º y 3º gente nacimos y nacimos en Japón. Por supuesto, algunos de nosotros podemos hablar como diplomáticos chineses. Algunos son más como chineses. Las únicas palabras que conocen son ni hao y jeje. Hola y gracias. Cuando eres un chineso ciudadano... Sí, buena cosa también. Si te naciste en un par de residuos ilegales en Japón, no tienes ningún país. De cualquier país. Entonces no puedes ir a la escuela. Muchos de los Liomang no pueden leer por eso. Me recuerda de cómo era el Yakuza. Era lo que era. Y ahora veo por qué tú y tus hermanos están juntos. El resto del país no te acepta. ¿Es Mabuchi un literario también? No. Quiero decir, él fue nacido pobre, como la mayoría de los Liomang. Justo en esta ciudad, en realidad. Pero luego estudió como hell, graduó de un colegio topo. Aprendió no solo el chines, pero el inglés y el korea. Él es f***o inteligente. Así que trabaja con un montón de otros chicos inteligentes. Pero yo no. Nunca he hablado con él. No idea. No idea. No, 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 no. Yo soy un buen tío, claro que no te voy a adelantar. No, no. Pero, hey, no te vamos a matar y no queremos ver tu cuerpo transformar en las noticias de la noche. Sí, sí. El punto es que podemos confiar en nosotros, no en ratos. Sabes que nos damos más información que pudieras. Y estamos terminados ahora, así que... ...pues a casa y olvidemos esto. No es como si no lo sabía nada. ¿Es una buena persona o algo? No hay cosas personales sobre Mabuchi-san. Pero sé algunas cosas sobre sus negocios. Tiene varios. El mayor es la compañía de negocios de Yokohama. La compañía de negocios de Yokohama? Sí, lo haría lo que esperas. Compartan ingredientes y cosas de la cocina de China y vendanlos a restaurantes aquí. Algunos de sus clientes son estos lugares de alta clase en Chinatown. Pensaba que Mabuchi odiaba a Chinatown. Sí, sí. Esa es su manera de obtener la vencción. Cuando empezó la compañía, nadie en Chinatown tomaría una reunión con él. Pero esta cosa era de alta clase y muy caro para la cocina. Así que no podían ignorarlo para siempre. La economía estaba en chambla. Aunque incluso los grandes de la ciudad de Chinatown no podían pasar bien, caros productos. Finalmente, ellos estaban pidiendo hacer negocios con el hombre que se mataron. Ha, Mabuchi-san se hizo un golpe de eso. Ahora no pueden quedar abiertos sin él. Ok, así que la negociación de Yokohama es su mayor venta? Bueno, entonces, probablemente se va a cerrar cada vez en el tiempo, ¿verdad? Eh, tal vez. Estaba trabajando allí part-time y nunca los conocí. ¿Tienes trabajando allí? Sí. Sí. Esa casa está en el otro lado del parque de Hamakita. Estaba en la casa, almacenando bolsas de los barcos que vienen de China. Hacía eso por un mes y nunca vi a Mabuchi-san. ¿Tienes un trabajo y quedaste solo un mes? ¿Qué? ¿Has esperado la consistencia de un hombre como este? ¡Claro! Estos dos no saben mierda. No te preocupes, es exagerado. ¿Qué si todos teníamos trabajos en la compañía de negocio de Yokohama? Pero James dijo que Mabuchi no puede aparecer. Sí, es verdad, pero... es el único liderazgo que tenemos ahora mismo. Y, incluso si no aparezca, maldito, podríamos encontrar algo que le lleva a él. Además, todos de nosotros necesitamos un nuevo stream de inversión con la tierra de Orohime. No te preocupes. No te preocupes, señor. El barco en general envía a Lyuma, chicos. Es despecioso de los japoneses. No te preocupes, que vas a entrar en la puerta. Entonces, es hora de pedir a nuestro viejo amigo por otro favor. ¿Tienes decirle a Kanbei-san en Hello Work? Sí, ese hombre tiene conexiones. Estoy seguro que nos puede conectar con un barco en el barco en la casa. Sería bien, hacerle un poco de dinero. Sería bien. Estoy totalmente detrás de obtener tanto intel y dinero. Eso es simplemente ser eficientes. Moving Freight no es un trabajo para una mujer, hermosos. Oh, ¿verdad? Realizas que las hostias también tienen que hacer mucho trabajo manual también. Tendrán un trabajo para todos. Nos reuniremos en Hello Work la primera vez en la mañana. Sí, llamáramos un día y regresamos. Hey, chicos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te imaginas? ¿En serio? No vas a decir a Mabuchi-san sobre tu dinero en el barco. No me interesa. Me asustará la mierda de mí, por ser honesto. ¿Tengo que seguir repitiendo a mí? No nos diríamos. No, no. ¿Por qué finalmente llegaste a Mabuchi sobre todo el negocio de Mabuchi? Me sentí que te devolví algo. Ya que no vas a ir a mí. Hey, estoy muy feliz de que me confiarte, hombre. Gracias por no ser un perro. Sí. Sí. Oh, pero mientras estoy en el barco. Me sentaré y me beberé. ¿Por qué? Claro, lo tendréis. Lo tendréis. Solo besos y besos. ¿Eso funciona para ti? Ichiban. Vamos a matar a ellos y estaremos terminados con ello. Ok, ok. Es todo lo que tenemos. Me sentaré y me beberé. ¿Está bien? ¿Qué cosa más rara me parece eso de ir a un sitio que tiene chicas solo para que bebas con ellas? Hables con ellas y poco más. Ahora me parece bastante mejor que la prostitución, pero es como que me parece un sinsentido en general. No veo que nos dejen. Hemos llamado mucho la atención. ¿Qué pasa? Yo. Nosotros íbamos a llegar a la calle Romance. Otro en quien comas ojo para no armar problemas. Ya ves. Entendido. Y si quiero pelearme con ellos. Y ya está. Supongo que la calle Romance es esta de aquí. Sinceramente, no lo sé. Me voy por la derecha. Hay un arma que es una guitarra. A lo mejor al pavo ese que está tocando la guitarra puedes reclutarlo de alguna manera. Por lo que decían los de part-time hero. Que podías con total head. Debería ir a comprarle a la pava esta una arma buena, tío. Y ya está. Pues mira. Bueno... Ahí. Toma. Madre mía, le acabo de pegar como una moto. Le acabo de lanzar a una moto Pegándole como una patata a la moto Increíble Vale Tengo que ir hacia la izquierda Este es el El burdel, ¿no? Bueno, el No sé si es el Southland Ya no sé lo que es Cuál es prostitución y cuál no, la verdad No te voy a mentir Hay un señor mirando la pared aquí Que es un enemigo Señuelo Madre mía, cuántos señuelos de repente Supongo que es un enemigo especial Que si lo hubiera matado en su momento Hubiera sido mucho más complicado Me imagino, vamos ¿Cuántas veces voy a atacar yo antes que él? Te imagino que todos son señuelos de verdad Todos estos pagos Y ahora de repente aparece El El correcto Bueno, después de esto probablemente Sierre ya O sea, dejemos el El juego por hoy Por desgracia No lo dejéis fuera, tío No lo dejéis fuera, tío ¿Pero por qué no la invitáis? Si, sois colegas Si alguien ataca a ella Se va a acabar en una forma de peor Que ella Es cierto Pidio a la persona que me 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 También Buenas noches Díselo Díselo, díselo Vente Somos una familia Ya no está ¿Te imaginas? Se da la vuelta Agia No sé por qué no la invitáis ¿Habéis? Hey ¿Hm? ¿Verdad algo? ¿Estaba grabando algo En mi perro para ti? No, no es así Estaba pensando Mira, nuestro lugar Está encrujado Y un poco duro Pero Pero Si no te preocupes ¿Quieres venir y quedarnos con nosotros? ¿Estás seguro? Sí Si, así que no te deshacen Y no te deshacen Y no te deshacen Es muy malo Eres un buen hombre ¿Sabes eso? ¿Me? No importa Gracias Gracias Dejarlas fuera La chica No sé Yo lo veía Claro La invitación Sí Vivimos Encima de un Shoupland Shoupland Un placer ¿Tienes que hablar una chica de aquí? ¿Quién es la luchadora? No, 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 no es así. No, no es así. Y yo no diría que nadie se convierte aquí a la luchadora. ¿Tienes solo una amiga de estos chicos? Sí, soy. Estoy confiando mucho en ellos. Deberías decir que mi vida es una chica en su pez. Eso es prácticamente nuestra relación, ¿verdad? Hmm... ¡Sotshot! Bueno, si piensas que es una chica inteligente... ¡Certainmente lo hago! Espero que ninguno de ustedes esté fuera para probarme mal. M-m-m-migo... ¡Claro que intentaré no hacerlo! No se desvanece esto del béisbol y de toda esa mierda. Como supongo, creo que en la de los cards también hay CDs y todas las mierdas. Ahora que estoy viendo el mensaje de los CDs ahí... La verdad es que me importa aún bastante poco, sinceramente. Dónde conseguir la música para escucharla después en el otro bar. No es que me... No es que sea lo principal que quiera hacer yo, sinceramente. No voy a mentir. Putas pantallas de carga, es increíble lo que tarda en cargar este juego. Claro, son todos cinemáticos. Mira, es normal. Me duele la cabeza. Y a mí... ¿Qué pasa, chicos? Vamos a la Hello World, así que es para evitar. Joder, o sea... ¿Te encuentras bien después de haber oído tanto? Ah, sí, es verdad, que tiene resistencia al alcohol esta chica. De verdad. Pero sí que no copita de nada. ¿Ha oído? ¿En serio? Vaya, sois patéticos. ¿Quién era la que decía que iba a darlo todo? Así que venga, vamos a Hello World. Claro. No conozco mujer que aguante también el alcohol como ella. Vinda de ti es todo cumplido. La verdad que sí. Pues nada. Guardamos. Estoy excesivamente por encima del nivel de la historia, pero es lo que tiene hacer estos capítulos, que yo quiero jugar y juego las partes secundarias. Y, en general, mi modo de jugar estos juegos es nunca evitando una batalla, en general. Entonces, al final es normal que haya subido tanto de nivel. Pero bueno. Nada. Dejo aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.